La discoteca La vibra bien alta y un flow que no es pa' cualquiera Ya vamos entrando en ambiente Tu cuerpo y el mío que bien se siente Solo siga la corriente No le metemos mente Así que bailemos lo loco Solo siga loco Tu te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Así que bailemos lo loco Hola Isabelita como estas preciosa Hola Luis Ferchis Que bonita la va a llegar Muchas gracias Isabelita Como estas Luis Ferchis Como les va No se frío en sus pueblos En el mío si la verdad Bien bonita la dar y se ha dicho Muchas gracias Hola Santiago, como estas? Bienvenido Hola Eko, bienvenido, como estas? Buenas tardes Hola Wilito, como estas? Bienvenido Hola Edgar Solís, como estas? Hola Eliel, buenas noches Como les va? Bienvenidos a todos Hola Loki, bien, gracias ¿Tú como estas? Hola Uri, bienvenido, buenas noches Eh, quisiese pero me ando derritiendo ¿Cuántos grados están allá Isa? Se me hace irreal, yo literal me estoy congelando Sí Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido Oiga, ¿se escucha a doble? Ah no Acá hace mucho calor Dari Ojo, ¿cuántos grados están padreno? Hola Está fresco y nublado, bien rico Toda la vida es buena Ojo No hombre, aquí hace frío O sea, estuvo lloviendo desde la mañana, creo Hola Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido Ahorita 35, 35 No hombre, Isabel Deberías tener un intro de... No me dejan por el copy de Manuel Hola Willu anda sin playera Yo creo que sigue mostrando sus atributos Aquí ya empezó a briciar, gracias a Dios Aquí sí hace frío, frío La verdad, estamos como a 12 grados Eh, 11 grados, algo así Llovió toda la noche ¿A la neta? No hombre, pues refrescó con eso, ¿no? Dari, ¿pa' cuándo era el examen que ibas a salir bien buchona? Hola ¿Cuál buchona? Acá estamos a 34 No hombre, yo estoy como a 12 Hola Santiago Sí, sí, sin ningún problema Hola Leinera, ¿cómo estás? Bienvenido Ya no hablemos de clima, Dari No estamos ligando Eso es cierto, eh Ya nos falta preguntar que aquí vamos a salir por el pan Qué tonterías eso, eh Efectivamente, ando sin playera No lo dudo, eh, no lo dudo ¿Qué carambas, Dari? ¿Cómo que? Güey, el riff Ya jugó... Eh... Juegate un... Haché un mini, un doki doki ¿Cuál es el doki doki? Voy a jugar mañana Resident Evil Pero... ¡Ah! Ay, Dios Mi lámpara la tiré Pero... Lo voy a jugar en la mañana En la noche No sé si hay stream Hola, Daniel ¿Cómo estás? Hola, Brandon Solís ¿Cómo estás? Bienvenido a K23 Qué rico Ahí está rico Donde Luis Fera está rico ¿Hola? Ahorita me voy a echar un raspadito No, hombre Mi niña Invítame, invítame Me lo echo Aunque haga frío Es falso eso De que te echas algo frío Para el frío Y te da calor Es falso, eh La neta Eso solo aplica en las matemáticas Porque en la vida real no Yo la otra vez me echo una paleta de hielo Y se me tumió el labio Arriba ¿Qué dices, Padrino? ¿Qué dices? Ay, amigos Tengo atorado esto Bueno, ya se lo dejaré Hola, Jesús David ¿Cómo estás? Vengo de Mobile Legends Quiero conocer nuevos juegos Y encontré este juego ¿Me dan tips? ¿Soy nuevo? Claro que sí, Jesús Daniel ¿Qué quieres saber? Yo creo que si juegas Mobile Legends Ya tienes como que más o menos Pues ¿En qué se basa el juego, no? Yo creo Aquí solo sería como que aprender Las habilidades de los champs Porque siento que es diferente, ¿no? Ya me salen los comentarios, Daridas Preocúpate Que bueno, bendito Dios Yo estoy a 12 Y tengo calor Nombrelo Que yo estoy a 12 Y tengo frío No, Dari No le hagas caso No juegues Doki Doki No sé qué es el Doki Doki Yo quiero un raspado Más por más es igual a más Nombre, nombre Eh No, amigos Bueno, aquí es frío Frío es igual a frío Pero las matemáticas Es más por más es igual a menos Quisiera comer nieve de... Ojo Es mi sueño Pero con Isabel Es verdad Ojo ¿Sentiste el temblor? No, no, no Tembló ¿Están bien? Hola Oscarito ¿Cómo estás? Vengo por mi zinc Sí es cierto Le debo un zinc a los caritos Se lo voy a hacer de una vez Déjame te lo hago Oscar ¿Qué quieres que diga Oscar? Hola David ¿Cómo estás? Bienvenido Pero ya llueve o puro frío Llueve, llueve En mi pueblo siempre es de llover El Sergio ya conoció a mi futura mujer ¿Quién es tu futura mujer? Voy a ver qué quiere que diga el Oscarito Susinki Y se lo hago Porque se lo prometí La Dari ¿Qué tienes? Se te escucha la voz extraña ¿O tienes filtro? No, no tengo filtro No sé por qué Igual viene el frío Loki Aquí estaba lloviendo todo el día No debí echarme un bailecito Pero pusieron el OP de la familia peluche Es lo mejor ¿Eh? Darkie con Kiyama 1500 A ver Oscar A ver Oscar, ¿qué? A ver, espérenme Que se me pasó el este ¡Eh! Gracias por el follow No me va a caber Bueno, ya Muy apresurado Gracias por el follow Muchísimas gracias Ahí ya no vi quién fue Hola, Drew ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches, señorita Por favor, disculpe mi atrevimiento Pero estás muy bonita Hola, Pérez José Pérez José De hecho, te estaba buscando Para darte tu zinc A ver, Oscarito Déjame ver cómo se ve el OBS No me lo creo que no se va a ver Bueno, se va a ver así Es que tiene colores Verdes Tiene verde y por eso se ve así Bueno, así se ve mejor, creo Pero ya lo hayas tomado ¿Eh, Oscarito? Mi futura mujer es una morra estética De la maquila Ojo, ¿y por qué a mí no me lo has presentado, padrino? Perdón, pero andaba con Chiromi No te preocupes Yo hace rato pasé con el Chiromi Hola, Gargito ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Eric ¿Cómo estás? Llegó mi amigo Drew Ojito que lo salude Ya fue uno en el Drew Me robó el lunch Ojo, el Drew El Drew me va a invitar Unos tacos de camarón Me dijo Querido Darko Ojalá me salude Ojalá, por favor Saluda a tus fans, Gargito Ahí va la cara de celosa ¿Qué dices, güey? Lo ni te dijo nada Hola, Vanesita ¿Cómo estás? Buenita noche Hola, Fergie Espreso ¿Cómo estás? Ya tengo Sí, sí Ya lo tengo Pero puedes mandar un mensaje a la página Para que te lo pueda mandar De hecho publiqué No sé si estás en el grupo de Collapse de Facebook Pero ahí publiqué Que teníamos los things de Collapse Entonces Si los querían Que se podía mandar un mensajito a la página Es que no tengo a todos Hola, Yona ¿Cómo estás? Hola, Mini Willow Reportándose pero cansado Solo vine a dejar mi reacción Muchas gracias, Mini Willow Lo aprecio mucho No me abre el juego Mi sobrino le dio Me divierta en mi historia ¿Cuál historia? Padrino Ah, la de mi foto Gracias, Ezequiel Por haber compartido Te invito a unos tacos de guayaba No sabía que la guayaba Se comen tacos No sabía que Que las guayabas Se comen tacos ¿Sí, amigos? Siempre se aprende Algo nuevo, la verdad Hola Eso es increíble Gracias, Jesús David Muchísimas gracias En la primaria Hoy me robó El lunch Cuando nos pusieron De tarea Cuidar un huevo Se lo rompí Mientras nadie veía Sus lágrimas fueron Mi trofeo de victoria ¿Es en serio eso? ¿Andy? Hola Andy tiene maldad ¿Qué tal tu día? Pues bien, bien Manecita, bien ¿Qué vas a jugar? Hoy voy a jugar El Wild Rift Mañana vamos a jugar El Resident Evil El 4 El remake Sí, voy a jugar Aram, Daniel Ando trabajando Tengo hambre No, hombre, mi garquito Que te mande alguien Una comidita o algo Así se llamaba ¿Cómo? ¿Cuál perrita? Andy, aléjate de mi mujer Qué bonito outfit Tres, Daria Ahorita te lo quito Muchas gracias, Verchis Pero hace frío, ¿eh? ¿Te aviso? ¿De mí me andan echando ¿Por qué, padrino? ¿Qué te pasó? ¿El mejor tank o mago? ¿Cuál es para usted? Fíjate que Te puedo recomendar Los que están en meta Ahorita En Wild Rift Es mucho meta de tanque ¿Sabes? Es muy difícil bajar un tanque De mago Yo te podría decir Que ahorita está en top Se llama Sol Es una maga Y Bex Igual ambas son magas Están como que en el top Ahorita Y de tank ¿Qué te puedo recomendar de tank? Yo siento que Set está Siempre está roto El set Pero no es tank tank O sea, pero Es que tank para mí Es como que vayas a la top lane Que es la línea Eh... Superior, ¿no? ¿Se llama? O se llama inferior Superior, ¿no? ¿Qué tanque está? Ahorita metieron a Burgot Es un campeón nuevo El Willow se come El marihuana No leen tacos Que me invite a mi padrino Por favor Me hace mucha ilusión No Ay, pero si me si ve la luz Ey, muchas gracias por el follow De verdad, gracias Que esto es David Ojalá te guste mucho el stream Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Hola Dari Perdón por estar ausente Pero fue el trabajo No te preocupes No te disculpes por eso El Willow se come Dari, me duele la espalda Ojo, ¿por qué, amigo? Dari, ¿cómo estás? Bien Ernesto Bien, ¿cómo estás tú? Soy, tiene su chiste Bex me hizo una doble Con la Q Cuando le quería Dar el jungla Ojo Es buena, la verdad Eh, de Bex hay que Siento que saberle jugar Con el fear Con el miedo Hasta que llegue la rata Ahí todos los tanques Van a durar mucho Demasiado Demasiado Dari, ando cenando Despreocúpate Invita a mi amigo Yo no he cenado No tengo hambre Dar y la Pau Ya me hizo el chibi Ay, ¿por qué no Me lo estás enseñando, padrino? Timo no es tank Y Gwen Sin de top No, no, no Ellos no son tank Pero, o sea Me refiero a que normalmente Los tanques los llevas a Ya son top o de sub Es raro que juegues Este Que juegues tank En otras líneas ¿De qué país eres? Soy de México Jesús David Dar y perdón por estar Ausente Es que Willow No te preocupes Carita Hola, Carita ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con lo de La niña que te acusó? ¿Cómo estás? Soy mi niña Más o menos Me dijo mi amigo No puede ser Ojo Dar y después de mis derrotas En ranked Mejor me fui a jugar En oro Ahí sí gano Ojo, mi niña Ya bajaste a oro ¿Isa? Ay Dios Se me está laggeando El sonido No sé si ustedes Lo escuchan así ¿Hola? Espero que no, eh Qué suerte Tengo yo Que justo saliendo Del trabajo Dar y prende stream ¡Qué bendición! Ahí te lo mando Mándamelo para verlo Un timo tanque Eso es high elo Y no lo mando No hagan timo tanque No hagan timo tanques Por favor No lo hagan No lo hagan No lo hagan Es como la vez Que el niño Que llevaba al timo Con cadencia letal Y le hizo cañón de fuego Rápido Creo que este Huracán de runas Y le dije No mi niño No lo hagas Por favor O sea Vas a aprovechar Más el timo Y su ultimate Y todo Siendo mago ¿Sabes? O sea Armándolo a P Bueno Willy Mini Willy Se retira Que no los No te preocupes Willyto Que estés bien Hola Isabelita Están duras Las ranks Ahoritas Están duras Las ranks Yo soy de Guatemala Ojo Ah pues Cerquita Pegadito Yo escogí un dragón Azul Como tank Dragón azul El único dragón Que se me ocurre Sería Shibana ¿No? Pero es rojo ¿No? Raven tanque No me acuerdo Quien me dijo Una vez que me hiciera ¿Qué? Algo tanque Y creo que les hice caso Pero salió muy mal La neta Lamentable Juan ya te está encimando Ese hombre nunca entiende Dari voy a cenar Y a hacer cositas Si, si, si Mi niña Muchas gracias Hola Mark How are you? Hay muchas personas Que vienen de Filipinas Y yo no hablo inglés Timota que funciona Las zetas aguantan más Será eso No creo eh Yo no entender Nadation Hola The Dark Maze ¿Cómo estás? Mira que gusto Tenerte por acá ¿Cara el mini willow? ¿Qué está pasando Con el mini willow? Hola Cookies ¿Cómo estás? Bienvenida Ojo la Cookies La Cookies va a jugar ¿No? Sale mi niña Cualquier cosa Y yo te Sí, muchas gracias Parchies Están re Trollen las zanjas Probando champs en rank No me hagan eso amigos Dragón azul Ah Si es cierto Aurelio Aurelio es dragón azul Se me había olvidado Pero él normalmente es mago No sé si se le hagan tan Porque no lo sé jugar Pero según yo Es full AP ¿No? La sacaron de la facultad Y pues ya todo Con la normalidad No manches Escarito Que yo Me hubiera gustado Ver ese chismecito Como la sacaban El tanque morales Es un tronco Ninguno como mi Tanque pavone Bendito Dios El pavone Dios me lo bendiga Sí Yo soy de Katmandú Exactamente Farchies nos visita Desde allá Mi niña se desve Ahorita son ahí A las 2 de la mañana Yo traduzco entonces Si quieres Ojos agres Muchas gracias Lo aprecio mucho Juega lux tanquesos Como ese día Que me metí A probar la lux Para ver sus habilidades Y dejé que Que me llevaran La cookies Te va a acarrear Dari Me va a acarrear La cookies Amigos Efectivamente Aurelios Magos Sí Adiós ¿Cómo que ya se retiró Pavón? Hola Santi ¿Cómo te va? Bienvenido Hola Serge ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno mi vida Dama Tengo que retirar Fue un placer Muchísimas gracias Pérez José Mándame Si puedes Un mensajito A la página O checa el grupo De collabs Para que te puedan Mandar el sync Allí lloré En los hombros De mi Luis Fer Por perder Mis dos rankets ¿Cómo así mi niña? ¿Las que jugaron juntos? Es que si juegan De 5Q Los va a emparejar Con personas De 5Q Puedo entrar Lady for you Buddy Gracias Gracias Darkness Eh no sé Si va a jugar Alguien la verdad Entra Dari Espérame Dale lo que quites Pero Le guardo lugar A Loki Es que Movileñas No es top Bob Me Así no soportan Que mago Y jungla Pero si hay carriles ¿No? Alguien dijo Zinc Si les hice unos A los collabs Aquí llegando Después de un largo Tiempo ¿Cómo te va Mi Sergio? Y tirador Pero hay carriles ¿No Andy? Dari Estás triste Porque Exactamente Así es mi Huelito Ando devastada Amigo Pues solo Solo fueron Acciones Administrativas No es que Las sacaran Así Nomás Empujones Pero estuvo Bien Porque este tipo De chicas Se han metido A mucha gente A la cárcel Siendo inocentes Y otros profesores Que inculpan Si la mandaron Me comentaron Pues es que Si no inventes O sea Puedes perder Tu trabajo Tu reputación O sea Para que luego Encuentas otro Trabajo Esta cañón Nos traían Como trapos Sucios Dari Para mi Que nos pusieron ¿Qué? Que nos pusieron Challenger Es que igual ya Estaban en sus Smurfs Mi niña O tratando De ayudar A alguien Una vez A mi Me ayudaron Así Subimos En 5Q Pero Pues es 50 económicos ¡Ay! Dios mío ¿Quién fue? Marlon Paniagua Es buena persona Y dono 666 Estrellitas No me lo creo Marlon Gracias Gracias Por las estrellas Dios mío Hasta me palpito El corazón A la máquina Ay Diosito Santo Te digo Perchis Y Pues mi amigo Un amigo Era Grandmaster Como con 80 Perlas Y pues Jugaba muy bien Si es lo mismo Hija Si es lo mismo Bueno Por eso Pregunto Yo no sé Por eso Digo Juego renectonos No Juego Corgi Muchas gracias Por el follow Gracias Max Gracias por el follow Ojalá te guste mucho El stream O sea Si hay carriles Pero no Se marca un champ Por su carril Sino su rol ¿A neta? De todo De todo Me ha pasado Si te contara Pero ya No Ay Diosito santo Que fue otra vez El Marlon No me lo creo Dantes ¿Qué haces? 666 ¿Por qué no me dijeron Que había sustos? Ay Dios mío Cara de payaso ¿Hola? ¿Hola? Ah su máquina David traigo un mensaje Juan Depósita Depósita Me cien Y te lo leo No tengo Amigo No tengo dinero Amigo Se viene un susto Ojito No lo leí Por un mensaje No lo leí Yo iba De súper ¿Y si se podía? Hola Andrés ¿Cómo estás? Andrés ¿Me puedes mandar Un mensajito A la página? Tengo un sync Que te hice De colaborador Nada más que no los tengo A todos Ubicados Entonces Andrés ¿Me puedes mandar Un mensajito Para que te lo mande? Bye Gracias LL Por haber pasado A mí a veces me palpita Me asusté Y eso que Yo vi las estrellas antes Amigos Yo como el quité Ese Eh No No vi nada No lo escuché No nada El Marlon Me ayudará a apagar Un vidrio Darío Pues que Que rompí ese vuelo Dar mis gracias Por las estrellitas Hasta yo me espanté Y eso que soy bien valiente Es que yo las tengo Más duro que ustedes Yo jugué con una momia Que me saqué en BP Ah Debe ser a Momo ¿No? ¿Una verde? ¿Una verde chiquita? Perlas como las delba Ojo Eh No sé mi niña Pero me hiciste pensar cositas No inventan amigo Me asusté Yo también me asusté Darío Dice el Juan Que si lo carreas Con tu cuenta chiquita Sí Si quiere Dile que jugamos Sin problema Solo pasaron Las dudas Muchas gracias Gracias por el apoyo Hola Gabo ¿Cómo estás? Mira nomás la Darío El Gabo llegó Y le rompí el tímpano Ha sido el chisme Que no me apoyé Motivado a demandarla Fue mucho con sacarla De la facultad Pero es que te digo O sea Puedes perder Qué bueno que tú No seas así Pero puedes perder Más cosas por eso ¿Sabes? Ay Se espantó Sí amigos Es que a mí no me avisa Yo quité que me avisara Yo no veo las estrellas Hasta que suenan Antes no puedo verlas Las desactivé Uy Ay Me aventé Me aventé Ay Este no lo llevamos Bien No pude más Quedé pegada en el techo Ay Dios Ya está Este me asustó Así es Así es Claro que sí Un swing precioso Y bello De la Darix No Mi niña No te puedo ayudar ¿Eh? Aguas Aguas No comenten mucho Que luego la Darix No le Voy leyendo de a poco Perdónenme Listo Vale Ahorita que termine El stream Te lo mando Andrés Gracias de verdad Por tu apoyo Dari por Dios Ahorita que ando en la partida Le digo que para la siguiente Sí Dile que estoy en un Aram Alda Dile que estoy en un Aram Jugándome mi promo Ay quiero sonar Dile que estoy en un Aram Sí, sí, sí Es bueno Y ahorita está en meta Lo puedes hacer tanque O daño Está bien la verdad Dios mío ¿Te llevan un Shinzao? No, lo salvó la esta Carreame que soy plata 2 Salgo por los FK y Trolls Ojo Mira nomás Me revivieron Y este servicio Gran servicio Creo que como muchos Se lo puedo durar Una semana entera La comedia de hoy Está en decadencia Falta a mi padrino Hola, ¿cómo es ese Kenoman? Gary, ya sé que estuve mal Te descuide ¿Y ahora qué es? Gary, ya sé Ya no me acuerdo Cómo va el tonito Gary, yo sé Que estuve mal Te descuide Y ahora falle Gary Gary, lo lamento Te olvidé Y ala No pensé Que iba A perder Ahora me Dejaste Solo estoy Sin ti Tú Mía O es Música Si pienso En ti ¿Tienes un corta Uñas que me preste? Sí padrino Que el aquí en la casa Ya sabes Ahí en el cajón De siempre Ay, nos llevamos Alvegan Ay, Dios mío Santo Qué estrés Ah, su mecha Perdón amigos Si le rompí el tiempo No más Gusté mucho No me lo esperaba No me lo esperaba Nada Sí lo sé Dari Pero una buena comunicación Todo va a ser tan positivo Y un castigo suficiente Bueno, eso sí Eso es cierto Eso es cierto Oscarito Hay que pensar En las segundas oportunidades Gracias Hola ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Speak Hola Dari Hola amigo Yo te hago la voz No, no tengo ni una kill ¿Por qué? No llevo No, me llevo a los minions Hola ¿Cómo estás? Gracias por su vención Muchísimas gracias Dios mío Ahora es lo que veo Unón zoneando Medio año Ay Esta no la llevamos No Vean lo que El Nunu va a P ¿No? No, mi niño No vayas para allá Ay, no ¿Quién es el de la bola de nieve? Se llama Nunu Él también lo puede hacer Tan Ay, Dios Dios mío Otro susto No lo vi Gracias, gracias Ya le dije al Juan Vale, gracias Voy a echar una Paleta de Dari Ya vengo Sí, mili Invítame, por favor Se me antojo, eh No A eso se lo llevan Porque se lo llevan Desde que le dije A Marlon Que te asustara Lo tomó muy en serio El asustarte ¿Le dijiste tú? No me leyó El Juan Dari Increíble Y así quiere jugar Conmigo Quiere que lo carree Se ve nada más ¿Pero es que juega? Él juega mid, ¿no? Bueno, puedo ir a desear Con él A ver Se va a meter Es que no tenemos tanque Pero me puedo meter Y regresar, ¿sabes? No fue buena idea Ya me corté las uñas Daricón Que padre No fue la boca Yo soy main 1 De hecho Ojo Yo soy main Chogat, amigos Regalen chogat, rosa De cristal Hola, Gustavo ¿Cómo estás? Qué trasposo Tengo puesto mi pijama Es mi pijama Esta Disculpa Dios mío Dios mío A ver No llego No llego, amigo No, vete para atrás El nudo bate Lo que me bajó Con una bola de nieve Yo no sé nada De predicación Voy a decir Como el de mago Eh Mira Por ejemplo Aquí el físico Va a ser casi siempre Para tiradores Tiradores Si quieres ir daño Como en la top lane La magia va a ser Directamente para magos Que es más normalmente Mide de soporte Y de defensa Va a ser completamente Para que te armes tanques Más o menos Para que Tengas una idea Una pequeña noción Ni le llego, eh Yo tengo miedo Yo no me quiero Veter ahí Ahí es de cuidado ¿Eh? Alá Regalen una abeja Que no está en Wilde ¿No está en Wilde? Yo ni sé que está Y que no está Ah, yo me voy a hacer Este Sonias que no No estoy soportando Y tu pijama De las poderosas No me las mandado, padrino Perdón, Darío Es que le dije Que qué Que no podía Por el sal Y te asusté Doble Pero lo quería No me lo creo Ey, esto Muchas gracias Mira De esas estrellitas Me gustan Muy tranquilas Buenas tardes 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 Hola, Darío Hola Saludos, Darío Saludos a todos Perdóname, Sordo ¿Cómo estás? Perdóname, disculpame Estaba yo entretenida Que no me llevara Que no me llevara Aquí la policía Este no va a poner La cárcel ¿Vamos? Ey, yo sentía que hace falta Alegria No Ay, amigos Le estoy aplastando un montón El zone Si nunca salió Ya llegué, ya llegué Hola, Cris ¿Cómo estás? De nada Me están haciendo Papi y Apure Suski es la abeja La que cambia bola de miel Por una de miel Y Suski tiene forma de panel Lleva en la bolita Una Una, este Una abeja, ¿no? Creo Hola, ¿cómo estás, Daniel? Hola, Darío Tuve que crear otro face Porque No quieres mi nombre Como Ah, no te preocupes, Daniel Muchas gracias Bienvenido Qué bueno que vienes Aquí al stream Uy, estuvo difícil esto No vi en cada momento Llevábamos Cuatro tiradores Necesitábamos un Me hubiera traído a Brown Pero no vi Bueno, me todo escanjeo Oye, Luis ¿El Juan va a querer jugar? Carolina Café Es buena persona Y no nos diez estrellitas Tenía ganas de mandar estrellitas Muchas gracias, precesa Esas yo las puse Una guía de la Drake Sube Eh, retador Atento ahí Ojo ¿Se imaginan? Hola Porque dicen que LOL es tóxico Es más tóxico Mobile Legends que LOL La verdad Nunca he jugado Mobile Legends Lo he visto porque una amiga Lo juega que se llama Cookies Pero en sí No, no he jugado No sé si la comunidad Está tóxica o no Estuardo Gómez Es buena persona Y dono quince estrellitas Estas estrellas son tranquilas Humildes Gracias, gracias Por no decir que somos pobres Ja, ja, ja Pero con cariño No, pero muchas gracias XD Gracias de todo corazón Gracias por las estrellitas Hola, Derek Estoy bien ¿Cómo estás tú? Gigi es porito Porito Llegaste justo con mi pantalla roja Hola, Pablo ¿Cómo estás? Bienvenido Su partida rápido No como el Juan ¿El Juan va a jugar o no? Si no, para darle Mira nomás llegó el porito Porito, salúdame por favor Gigi, sí ¿Puedo jugar una? Sí, Andy Claro, ¿qué dices, Willow? Le dije eso Pero todavía no termina partida Creo Nos hizo falta un tanquecito Es que yo no vi Yo por eso Ahí en el chat No vi que llevábamos Me hubiera yo traído a Brown Que es como que lo único Que sé jugar Todos los juegos son tóxicos Bueno, en eso Creo que sí Yo creo que sí Darie, reacciona A mi publicación en vivo ¿Cuál es tu publicación, amigo? No te voy a hacer promoción Yo extraño el chat De todo el equipo Tanto como el enemigo Como el enemigo Ojo Pero sí se puede Aquí, bueno Aquí se puede hablar ¿Estás baneado? ¿Por qué dices eso, Cristian? Hola Hola, porita ¿Cómo estás? Esta pijama se parece A la deluxe No, la deluxe Es blanca, ¿no? Creo Le mandó diamantes A la diaper ¿Qué dice el Willow? Tú juegas Darie, ni anda leyendo El Juan Vale, lo intenté Willow, no te voy a hacer caso O sea, me está pegándolo ¿Puedo así, Kuchau? Increíble lo de Kuchau Increíble lo de Kuchau De verdad Es que te mandan Palabras regroseras Por solo jugar mal Aquí también Aquí también, Jesús Bueno, o sea No me ha tocado Algo tan así que digas Este Tan fuerte Pero Pero Pero, o sea Sí, sí Han dicho como de que Eres una basura Pero en palabras más feas No puedo decir ¿Por qué no? Darie, Veigar 1850 ¿A poco eso valen las skins? Ya extrañaba ver al Kuchau Mira nomás Darie, le Sí, Daniel Déjame tu ID No sé quién eres Dani ¿Eres quién? Déjame tu ID Ojo, voy a jugar con el Kuchau A ver qué sale De esto La Karo quiere conmigo Darie Lo Lo puedo No creo que sea así Padre No, no creo que sea así Ey, ¿cómo estás Abraham? Es que Se la pasan insultando En el chat Soy Soy main chat Literalmente Amigos A mí me estresa Cuando están escribiendo mucho Yo agarro y les escribo Dejen de estar hablando Y mejor pónganse a jugar Porque me estresa ¿El quién? Vale, vale, entra Dije, puedo sí Nada más déjame tu ID Cristian Ah, voy Te cambió la voz Darie ¿Por qué? ¿Por qué me cambió? Fue el más esquizofrénico De la comunidad El que quiera entrar Me deja su ID Nomás Por favor Eso me costó La de Kaiser Guardián Esta bien cara, ¿no? Aquí las más caras Son de mil Bueno, las que salen en Los eventos Pues están más caras Pero Ay, amigo No me hiciste sus IDs Me pusieron Ah, vale, vale Es este chico Darie, ya no Ya no juego Pero si juegas en la chiquita Sí Pues estaba esperando Juan Eh, pero No sé qué onda Perdón por Relar la vez pasada Con mi Galea Top No te preocupes Abraham Se cancela Se me acabaron Los datos ¿Cómo así, mi Andy? Claro, mi enamorada O no Ah, Abraham A ti te encontré Que me escribiste En el chat ¿No? ¿O no? Ya me acordé Ya me acordé Creo que era una rank ¿No? No, no vino tanto Pero en veces Son peores Claro, mi enamorada Número uno Padrino Y la de la maquila Se va a poner celosa Si era yo Ay, Abraham Disculpame No los ubico Todavía bien bien A todos por sus IDs Pero me hace ilusión Cuando me los encuentro Y me dicen Me escriben en el chat Ah, es Darie La de Facebook Y yo Sí, soy yo ¿Quién me pone Una recarga De Telcel Porfaz? Ojo La skin más cara Que he comprado Fue la de rosa De cristal La de Cali Aquí en Wild Rift Sí, me inventé Una locura Darie perdió Tu león Pero pasó ¿Cómo que perdió? Ya que lo cancelen ¿Eres de PC o de Cel? Ahorita estoy jugando En el mobile Es de celular El güey lo mete a recargarse Si no, pregúntale al Misa Lo que puso caro Mi jainita de la maquila Está bien preciosa Darie No me la has enseñado Podrino Hola Milton ¿Cómo estás? Bienvenido Eres nuevo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me presento Soy Darie Camilton Si quieres jugar Eres bienvenido Siempre jugamos con el chat Solo te pido que me agregues Y ojalá tengas Buenita noche Dos mil trescientos La de Riven Es una barbaridad Duro Te gastaste ahí Como mil baros ¿Sabes cuántos cantaritos Nos hubiéramos hecho Con eso Duro? No tienes ni idea ¿Qué voy? Solo acá top ¿Qué voy yo? Mucho AP Mucho AP Está bien así Está bien así ¿Qué llevo? Miss Fortune Quiero jugar Miss Fortune La neta Tengo ganas Traigo ganas Que sea lo que Diosito quiera La verdad No, no juego ADC Pero quiero Ver por si El Juan me dice Que juguemos Él va a tener que jugar Mid Porque él juega Mid Para que yo juegue ADC Porque yo juego Mid Pero es que De support No voy a poder Hacer mucho La verdad Últimamente Garen está Muy open Clasificatoria Lo que aguanta No tiene sentido Chazo Yo también me sorprendí Una vez que me tocó Creo que fue una normalita Pero de verdad Estábamos como cuatro Y estaba él solo No sabe lo que nos aguantó Chazo Y yo hasta dije ¿Qué se está haciendo el Garen? ¿O por qué aguanta tanto? Fueba con la cookies Mejor Mejor porque El Juan La verdad no Yo me gasté 100 dólares En ese evento Mira nomás el Drew Presumiendo Drew Mándame un dólar O una recarga Ya me cansé Dari No se puede con el Juan Más Ahorita lo voy a mandar Ahí amigo Garen mi main Ojo Está bueno el Garen Ahorita que es meta de tanques Buenillo la verdad Ala vamos contra una Shaya Y una Serafina ¿Me está escuchando el Cuchao? Creo que no ¿verdad? Para decirle que no le vaya a pelear Porque la Shaya nos va a hacer caca En el nivel 1 La cookies y le bendito Dios Te la mando por peli peli Pero nomás un dólar Un dólar Buenas noches Manuel Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Es tan tierna ¿Es? ¿Qué? Buenas noches Dari Estar tan tierna ¿Es legal en México? Yo creo que sí Porque no me han metido A la cárcel amigo No sé si me lo dices por mí ¿Qué tal? Si ni siquiera lo decía por mí Yo adjudicándome cosas Al rato llega la Wilisa No es cierto La Miss Fortune Es de Ley ¿No? Si acaso llego a conectar El rebote Bien Pero si no no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Van a invadir? Alala Serafina Dale Cuchao Dale Cuchao Con la silla Nos van a querer quitar El guard De Cuchao Voy a dar mi vida Por el guard Cuchao Le rebotó ¿Dónde lleva el jungla? Más o menos ¿O? Ese era para que le rebotara Alguien La verdad ¿Ese sí le rebota? Ve lo que baja Un rebote amigos Me ha sentido peso Me ha escuchado No sé Nos llevamos a la otra Bien Juegan queo La verdad Hola Anthony ¿Cómo estás? Hey Anthony ¿Estás con el Juan? Voy, voy, voy Retírense del campeón Enemigo No lo llevamos No me lo creo No, llevo a la Shaya Me ganó el hambre ¿Qué me hago con la Miss Fortune? ¿Serilda se hace de primera La Miss Fortune? ¿No se hace yumus? ¿Qué hay del otro team? Hay mucho Bueno, por el Graves Puede ser, ¿no? ¿Qué hace el Graves ahí? Anthony se pondrá Abuelito ¿Cómo así? ¿Alguna vez le puedes Comprar al Manamuna La Miss Fortune? Pues el Manamuna Yo siento que es para Escalado Sí, sí se lo puedes Comprar a la Miss Fortune Digo, para mí Miss Fortune Es un campeón de escalado No como dice Drew Por ejemplo A mí un campeón De early Que no le debes De comprar la Manamune Es completamente Lucian Este Raven Algo así ¿Sabes? Para mí Pero cada quien juega diferente Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Ay, me los ganó El Kucho ¿Eh? Yo todavía Solo Relaciones con el Juan Perdóname amigo No sé qué te hago relacionando Con ese tipo de personas La verdad El hambre Yo voy de primera Yo también pensé en Jomus Pero Así la hace el top Igual por el Graves Está bien Serilda La verdad ¿Aguas? ¿Se escuchó? Hago ulti escuchado Pero ellos también ¿No? ¿Esto le rebota? ¿No le rebotó? No me sé los nombres De los ítems Y no te diría cuál es Pero es que Los ítems Son sustanciales Amigos Va a depender Completamente De Del team enemigo Por ejemplo Serilda Es como para el Graves Que se va a estar curando Y eso La Yubo Sí me va a funcionar Pero Si quiero ayudar Más O jugar para el team Mira ese rebote Qué rico Depende No siempre se arma Lo mismo ¿Puedo jugar? Hola Kimberly Sí Solo si me da chance En la que sigue Puedes jugar Si quieren Vayan agregando Amigos Ay Kuchow Tengo Tengo esto No tengo Flash No tengo Flash Kuchow No llego Yubo Es para frágiles No llego No llego Ay Kuchow Se quedó a nada Esa señorita Igual empujo Empujamos Kuchow Y nos vamos Me voy a Kuchow Me voy a Kuchow Vámonos Kuchow Hay que Tengo esto Les falta Una 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 mami Bien Métame Madre Ladarix Vamos a ver De qué nos vamos a hacer Botas Pues podríamos Hacernos De Mercurio La neta Es que la surfing Va a ser molesta Buenas noches Fertis Ojo Dari Rankeamos Bueno Te soporté En activo Bajo De gran Mastes Amigos A mi Ya me bajaron Otra perla Por no jugar Ya necesito Rankear De qué sale Drake Este Vale Tengo 4 segundos La ulti Voy a poder Tener para el Drake Van a vender Las otras Creo No tengo Mucha visión La verdad Disculpen Si no los leo Tanto Estoy En la partida Por eso Va a letalidad La letalidad No es para que Penetres armadura Por eso No es de ley Algo así Que se ríen Es juego temprano Es juego temprano A eso A eso Se refiere Algo de Erly Pobrecita Ay, ay, ay Llega la otra Marlon Ay, Andrés A mí me da miedo Bien Viene No, no tengo vida No tengo vida No tengo vida No tengo vida Que viene el Aurelio Agua Les puedo ayudar Nada más con esto Un Uy, amigos No, no Me voy Me voy Me voy No le juego No le juego Tarrar hasta Buil ¿No? ¿Qué hay? Ay, Dios ¿Qué estoy haciendo? Después de eso Me hago sanguinaria Así está bien El robo de vida La verdad La letalidad Es para matar A los campeones Con poca vida Porque se hacen Asesinos Ojo No te pueden salir En cofre poro ¿Es que la skin? Esta sí Esta no es cara Esta no es cara Hay cuchado Va si te metes No voy y me meto a la Tefe Tira su render push total Ay, mis niños Ahí voy Ahí va la Darix Voy en camino Uy, lo que bajo ¿Eh? ¿A vos? ¿Caderas? No llego No llego más Bien, ayudamos bien ¿Puedo jugar contigo? Claro que sí Gerson ¿Cómo estás? No sé si se pronuncia Gerson o Gerson Bienvenido Buenas noches Voy en camino Si Si quieren jugar conmigo Solo les pido De favor que me agreguen Hola No, me ganan Me ganan ¿La ser a mí no la llevamos? Sé que Le di y no me la llevé ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo es la partida? Es una partida normal Christian Estoy jugando con seguidores Hola Gracias Gracias por el solo Ojalá te gustó mucho La skin Anderson Si Lo digo mal Dime y con confianza Te digo bien Lo que digo es que Hay una skin de Lissing Que nadie más Puede salir en cofres Pero ¿Cuál? ¿Ya la viste? No, no sé cuál es La que he visto Es la de Malphite Me da miedo Empujar sin visión ¿Puedo también? Sí, Christian Todos pueden jugar Solo les pido Que me agreguen Porfa ¿Qué hace la Seraphine? Que no se vaya Es de cuidado ¿Eh? Ven lo que le bajé De un rebote Sí, sí Todos los que gusten Jugar Solo agreguenme Pensé que eran Ranks No, no, no Ay, empuje la línea Cuchao Discúlpame Ay, Dios Ay, Dios Le voy a avisar A Cuchao Cuchao también Tiene ulti No, mi guard Se los quito Se los quito La verdad No, prefiero que me lo quiten Voy Enlazos Daría pena Salgo del directo Me encuentro con la razón Por la de que el Cuchao Está jugando ¿Cuál? ¿Qué es la razón? Uy, ese blue me gustaría La verdad Me taparon El ulti Hola Hola, hola Van a tomar back Eh, yo no Yo no Necesito Ah, la están peleando El heraldo Cuchao, vete A toda vela ¿Cómo llegó tan rápido? Llega el Shen Se quedó a nada otra vez Dios mío Dos veces me ha hecho eso No me quiero ir otra vez Ah, no Viene Empujo esto Creo que con esto Cae la torreta Tengo que hacer back Para el Drake Perfecto Corre Cuchao Que Cuchao A cosplay de Braum Me Molaría verlo Pelón Y con el bigote Ven, tiramos la torreta Perfecto Hola Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu reacción Hola Ale ¿Cómo estás? A mi parecer Creo que me importa La sexy de su skin Uf ¿Esa skin? A Cuchao le comentan No, ricas Que presenta Pensé que estaban aquí ¿Vale? Eh, voy a ir a guardear Tengo ulti, eh Tengo ulti Pero necesito que entre mi team Voy ¿Tiene ulti Cuchao? Se reinicio Se reinicio el Drake No veo Ay, Diosito No Ay, Diosito No No, es él Mataste a un enemigo Mataron a un aliado Tu equipo Perdió una tormenta No, no me lo robo Ni queriendo Me voy a ir Porque si no me van a llevar El Tana nos dará 14 meses que viene Ojo ¿Cómo así? Bueno, se intentó Vamos a tirar No me impresiona El Willow Que haya estado En el bote Oiga lo que aguanta El Shen Los piropos Colombianos No sirven Con la Darix Es que tal vez No, no entiendo Muy bien Discúlpame De verdad De corazón Uy, tengo el este Tengo el item chiquito ¿Cómo se le hace Counter a un Nasus Hipertanque Dari Aquí la gente No sabe No, hombre, amigos Ahorita metas el tanque Ni aunque te armes Es que, saben Tampoco es como Que te puedas hacer Ser Hilda Y cortacuras Porque en sí Pues es como Que van a ser lo mismo Tengo un cabello Y no me lo siento Tú dile que sí Entonces, este Por mal que te hagas Digo, Ser Hilda El recordatorio Mortal Eh, ¿cómo se llama El otro Lord Dominic? Siento que no sirve Amigos Tú dile que sí Darix Ojo Aquí, aquí Que no estoy leyendo ¿Por qué me está Pingueando El, el este? Tu equipo perdió Una torreta ¿Qué pingueas? Exacto ¿Por qué me está Pingueando? El Kuchao Quiero mucho El Kuchao La verdad Yo quiero saber También por qué Pingueaba Diferente Pasiva O sea El recordatorio Sí, o sea Uno hace como Queridas graves Y el otro es como O sea Pero en sí Tiene como La penetración De armaduras O sea Lo que te va a Ay, el Graves Está de este lado Podríamos haber agarrado El Graves Al revés No sé, chao ¿Lo llevaron? No me lo creo Echenlo salvo Gracias Muchísimas gracias Gracias de todo corazón Con las freitas Y con el Omar Gracias por haber renovado De verdad Tiramos acá ¿Estamos nada más Con el stun? Uy, uy, uy Bueno, la Shai Reca Bueno, lo escucho Ahora sí El Luis Fer Fue mi padrino De bautizo Ojo, Luis Fer ¿Por qué a mí No me bautizas, amigo? Madurar es entender Que tú no te espantas Loli Las espantas Ojo Ay, niña No sé Qué más hacerme Amigos Con la Miss Fortune La neta Creo que le quité Un pajarito Al Marlon ¿Hay alguien ahí? Darix, mi ex Aún no me supera ¿Quién es tu ex? ¿Por qué no te supera? Ahí están ahí Abajo agarran a la Shai Hola Alas, se la explotó Hay que hacer el scurry De acá ¿Ya se lo hicieron? Hay que hacerse el scurry Voy Me veo como la counter Del Nasus De la top lane No sé ¿No es el renector? La verdad No sabría decirte Hay mucha visión aquí Tienen dos, creo Congelarlo a la línea No dejaré que farmeen Es como el Veigar Bueno, el Veigar Forzosamente farmea Así es Con el último Con el otro Si viene Drake Viene Drake No tengo maná No hay blue aquí Para robar Que se coma esto La riven Ay, ¿en qué momento Nos ganaron el este? Riven, pero mi niña Ayúdame, por favor Riven, mi niña Corazón ¿A dónde va la riven? No entiendo ¿Qué está haciendo la riven? Ay Su meta, amigos 25% No pidas perdón Ay, Manuel Ya te superé Y me di cuenta Que realmente te tiraba Porque tu personaje Me da Aquí sí hablan De LOL No como con el Juan ¿Qué está hablando allá? Yo sé que Supongo que eres Renekton Pero por ¿Cómo se llama? Por lo que tienen Que eran hermanos O sea, porque vi El Lore Ay, ganamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se estaban poniendo? No vi ¿Qué está pasando? No sé Pero ganamos Gracias a Dios La verdad Gracias a Diosito Diosito nos iluminó Muy lindo todo La verdad Hola Gracias por tus reacciones Muchísimas gracias Todos por sus reacciones Ojo Gracias gatito Por el mencorazona Muchas gracias Fervi Por el éxito Iván Gracias por el mencorazona Chris Gracias por el éxito Muchas gracias Igual Omar Por las estrellitas Y por el mencorazona Renek es counter Denasus Pero Nomás en el early ¿Oh? Yo la verdad Ni sé, amigos GG's, amigos Oigan ¿Va a jugar el Juan? O ya no les dijo nada Yo estoy Yo lo estaba esperando Pero ya Ya no sé qué show La verdad Sorry mi daddy Era ver el mapa O ver el directo Amigos Cuando jueguen No se preocupen Renek es counter Porque le puede Ganar fácil Los trades Ojo Lo que a mí no me gusta Del nasus O no sé cómo es Lo del slow No manches Qué estrés La verdad Estoy todo loco Malagón a la selección Dari ¿Cómo que malagón? Hay mejores picks Ya mándalo Amigos Se me cayó La pantalla verde Juan trae su fiesta Aparte Dari Bueno Entonces ya no lo esperamos Tú juega hija Mejor la verdad Me retiro antes De que entre Cuchao al directo Se ganaba mucho Se ganaba Nunca lo dudé Mire nomás ¿Cómo es tu ID? ¿Qué ID es este, amigos? Si no lo alcanzan A ver Si no exclamación ID ¿Quién era counter? ¿De qué? El nasus El que puso Isa Deme un segundo Que se me cayó La pantalla verde No sé por qué Últimamente Como que no No sé si yo la pongo mal O O qué Qué show Pero Adiós Y todo santo A ver Ojalá ya no se caiga La verdad Espero Ay, ay, ay Espero ya no se caiga Hola Hola Gracias Beltrán Por ese lexito Muchísimas gracias Bien celosa Dar y mi ex Aún no me supera Juega con la cookies Mejor ¿Quieres que juguemos cookies? A lo mejor El broche Ya no sirve Es que Como que mi silla Está No sé Está más ancha O qué Como que No le cierra bien O no sé Qué onda Juega una de top daddy Rífate Lo voy a hacer Por el team Es lo que menos juego De hecho Lo tengo hasta el final Zapata vive La lucha sigue ¿Cómo? Y sigue Escucho Te voy a presentar A Una morra Después de que Llame La liga Facebook está avisando Tarde La vez pasada Llegué Tarde Ayuda Beltrán Checa que la campanita Que está Aquí abajito Te debe aparecer Una campanita Checa que tenga Todas las notificaciones En vivo Igual si no vuelve A dejar tu signo Exclamación Notify Ahorita está pasando Eso no sé por qué Nosotros es el mejor Champ para late Todos estos counters Hasta que escale Ojo Juega reenectar Y voy a jugar Renecton amigos Porque tengo skin No porque lo sepa jugar Por la skin La verdad Andy a qué hora juegas Andy quieres entrar Pero qué dice Andy Por Dios Qué dice Andy No sé qué puso Voy a cenar amigos No cené No tenía hambre hace rato No es que tenga mucho Pero el plátano Se está haciendo feo Se está poniendo negro ¿Qué no Farches jugaba A Movie Legend? Farches es aquí Grandmaster Juega a animar A ilusión Voy a jugar top Ahorita juego La que sigue Hola José Amoroso ¿Cómo estás? Ay es cierto ¿Me agregaron? Ah no No me ha agregado a nadie Tienes dos skins Tengo dos skins La skin de proyecto De Renecton Está rota Yo tengo la de Juguete Y la de Veraniega Creo que se llama La skin Vendámanos No tengo datos No puedo jugar Ay Andy Lo siento mucho ¿Eso de cenar? Sí Yo cenó un plátano A mí no me llegaban Las notificaciones Hasta que dejé Mi notify Y activé Todas las notificaciones Para que Muchas gracias Les Farches Gracias De verdad No te preocupes Juega con ellos Ahorita si quieres En la que sigue Jugamos Coquiz Me meto a la otra ¿Alguien quiere jugar? O le doy así Gary En estos días Renuevo mi collab Para que Zen es algo De Despadrino Se me antoja Una maruchita A ver si Me echan la mano La verdad Yo cenó Bolillo Con maple Nunca lo he probado O sea bueno De ahí solo pega bien El stone Y así sí Llévalo con Matakrakens Ojo Me asustó la alerta Muchísimas gracias Gracias de todo corazón Daniel por el follow Ojalá te guste mucho El stream Yo quiero jugar Alguna vez Todos Yo siempre juego Con seguidores Amigos Solo les pido Que me agreguen Por favor La de proyecto De revento Creo que sí La he visto Déjame mandar La de esta En lo que lo vemos Ah la encontró Bien rápido Bueno se puede ver aquí Ahorita que lo piqué La vemos Yo ya jugué Muchas gracias Puedo jugar Sí que bien ¿Qué medalla eres? Soy máster José Joe Amoroso Soy máster Tengo 21 perlitas Eh sí Ay le cambié la runa Espérenme 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 Siendo un excelente beneficio Muchas gracias Muchas gracias Lesferchis Puedo Ay cuchaba Apenas te vi Ahorita la que sigue Tristanamid Voy a jugar top Ah aquí va a haber La otra skin Es esta ¿no? Esta muy bonita La verdad Lo jugamos Con la de juguete ¿no? Voy a comprar Una caja De 30 maruchas Padre No me haría Mucha ilusión La verdad Si se hacen Colaboradores Tienen preferencia Para jugar Y muchas gracias Lesferchis Está buenísimo Abro el bolíero Le echo un chino De maple Lo aplazo Para que Le absorba El pan Le echo más Hasta que esté Todo mojado El pan Está muy rico ¿Cuánto azúcar Debe de ser eso Andy? Suena rico Pero siento que Es mucha azúcar ¿no? El vago También tiene 21 perlitas Mira nomás Yo tristemente Esmeralda No hombre Mi José Todavía puede subir Combo del Rennington Activar la segunda Brincas con la tercera Pegas Segunda Básico Y primera Y te sales Con la tercera Ok Y le sigue La chica Mencionándome Que me supere ¿Qué me subo Entonces? Juega Yasuo Darío No hombre Yasuo Si no está En mi nivel Jamás Se me metí Otro peje Y lagarto Si con Ignite Mándame Signo de exclamación Hay 10 Está fijado Si no lo logras Ver Mira estos 30 De oro Estra Paladar Adiós Ay Auxilio Por favor Ayúdenme ¿Qué hago? ¿Cuál me subo? Me voy a subir La Q Porque nadie Me dice nada La pose Es la mejor Ojo No la vi Ah no Me hubiera subido El ¿Cómo se llama? Darío Creo que voy a Conocer a Misa Ojo Me dijo Me dijo Dice Pero ¿Qué le pasa A esa tipa? Yo soy platino Ojo Me subo El dash ¿No? Me stuneo El primero ¿Eh? Me stuneo El primero No me lo creo Es que él pega A distancia Pero el light Le gano ¿Eh? El light ¡Vivirian! No me lo creo Oigan No leí que se suba Pero ya tengo Las tres habilidades No se preocupen Mientras más azúcar Mejor Me si por mi madre Me diría diabético Tiene más minions ¿Eh? ¡Qué buena! ¡En tu cara! ¡Cochino! Yo sí me bañé ¿Alguien puede tomar un clip? Por favor Somos muy buenos Amigos Mi meta de hoy Es llegar al master Y ahí me quedo Hasta que acabe la temporada Yo también quiero volver A subir a grand master ¿Eh? Ay El kha'zix Me va a quitar Mi Mi ward Ay No estoy ¿Contra qué vas? Contra un Urgot Te faltó No, no, no Ahí voy Voy en camino No tengo Aquí está el otro No Este también No lo llevamos ¿Eh? Por toda la cara Perfecto Qué rico Hola Dari Detén la partida Vamos a arreglarlo De fechis De una vez ¿De una vez por todos? Claro que sí Claro que sí Tú dime qué se hace Juega a Lissandra Darío Ahorita la juego Mi niña En la siguiente partida La juego Ay, pensé que venía Marlón, ¿eh? Maxeate la Q Vale, vale Es lo que estoy haciendo, ¿eh? Contra entra Esa cosa entra y sal ¿Viene Marlón? ¿No, verdad? Es que, ay, Dios Ya te agregue Sí, sí, sí Gerson Ahorita te acepto No te preocupes Déjame que termine la partida Y te acepto Voy a frisear aquí la línea Pero voy a tener más minions Voy, voy, voy Tengo ulti, tengo ulti Oh, es que somos buenísimos Banda Somos buenísimos El atún es la segunda ¿Cómo que el atún? Los zapatos se invaden Le robo la fruta y todo, ¿eh? Me como tu fruta Tu pan y todo, mi niño El caso está allá Ya no puedo ir más Yo tomo esto y me retiro, ¿vale? Tampoco hay que abusar No abusen, amigos No abusen No, yo me voy a Marlon Ya vete Marlon Ahí voy, ahí voy, ahí voy Oh, no, es que soy main Soy main, amigos OTP Rennington desde la beta Ya me voy porque tengo ítem Hola Yo ni ganas tengo de ir a la feria No tengo ganas de ver a Ale ¿Y cómo sabes que la vas a ver? ¿De qué me armo botas? ¿Me pueden decir? ¿Cómo? Mataron a un enemigo De hecho, no creo que le ganes el A, Dari Oh, Dari Ya me aceptó la... ¿Qué dices? ¿Cuál? Hola, Edwin ¿Cómo estás? Bienvenido El hambre clip Muchas gracias por el clip, Isabelita Esto lo vamos a subir a la página Mataron a un enemigo Gracias, gracias por sus clips Ahí voy, ahí voy Pobrecito Es que somos bien cochinos Llévatelo, Andrés Llévatelo Me lo llevo yo Llévatelo, me lo llevo yo Andrés Llévatelo Llévatelo tú, Andrés 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 Pégale la Q Bueno, me lo llevo yo Gracias Yo pensaba que tenía hambre Pero ahora Esta le ganó Estamos buenillos, la verdad A mí se me gustaría regresar con Ferchis ¿Cómo así? ¿Pierdo mis minions? No Ah, sí Eje, eje ¿Qué se siente jugar en la línea de los olvidados? Ah, su Para este deck tenía que haber rotado, amigos No hagan lo que yo Creo que pisaste un aranque Me hago solo Me hago solo el heraldo, eh O tiro torreta Ya me tiene miedo, la verdad Le saco dos niveles, eh Buenísima Cada persona que se haga collab Tiene de beneficio tener una relación con Ferchis Durante una semana No me hagan esto, amigos ¿Hay alguien aquí? No Creo que así me lo puedo hacer, ¿no? Mientras no venga el... El otro Ala, te me vas 15 minutos Ni te soporto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ala, se están peleando allá No sé qué está pasando ¿En qué lo estás? Soy Master con 21 perlitas ¿Cómo estás? Bienvenido Miren nomás la Darix Miren nomás Se lo roban épicamente Ay, al Urgot Le gano, eh Le gano, le gano Solo doble cuando tengas la pasiva descargada y verás Chequense esto Chequense esto Pobrecita No tenía el stun Igual aún así le gano, eh Pobrecito Asesinato doble Soy buenilla, eh Tiro esto y me voy Aparte tengo Heraldo Nos llevamos doble torreta, amigos ¿Cómo se cura este señor, eh? Primera torreta No, me llevo primer torreta ¿Qué más quiere mi team? De nada, team Ay, ay, ay Creo que le gano una sí, eh Creo que le gano ¿Le ganamos? Pobrecito, la verdad Ay, mi niño Ay, corazón Ay, corazón No, ya no Ya no me van a ganar Ya no me ganan Igual voy a comprar Main reinecton Desde la beta, amigos 5-0 No sé, buenilla ¿Qué me hago? Tavis, ¿no? Déjame ver qué hay Tavis Tavis completamente La lulú es la única P Eh, vamos allá Pobre Urgotzatoro Pobrecito Piensa que me va a ganar Ya no me va a ganar Ni queriendo La polva de Kuchau Son 30 personas Hola, Fanny ¿Cómo estás? Viejas, abrazas Món hijo Buenas, buenas ¿Cómo estás? Preciosa, bienvenida Me llevo mid, eh Atentos Y eso que no juega top, eh Y eso que no juega top, amigos Si me imaginas Pobrecito del Urgot Urgot, mi niño ¿Qué haces, corazón? Es que te gano, mi niño De verdad De verdad, corazón Deja que pegue el este Y... Y cuidado Pobrecito, amigos Ya no puedo más Con Estefanía Si tengo... ¿Qué dices? ¿Qué dices, Willito? Voy, voy, voy Llegó, ahí llegó Ahí voy, Andrés Andrés, Andrés Vetele un patino o algo Ay, ay, ay Me fui por el lado incorrecto Ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Híjole, su mamá Se nos va Tiene ulti No, Marlon Bueno, nos robamos Tu jungla Vete, vete Me robo esto Me lo robo, eh Ah, no, esto ya no Le ganamos a todos Se quieren llevar Mi showdown, eh Ay, Andrés ¿Qué estás haciendo? Bueno, me la llevo, eh Qué rico Deme un segundo Ahorita lo leo, please Un segundito Ya ni siquiera Me da oro Guarda tu furia, Dari Eh, no No, no sé qué es la furia Dru Ahí voy, eh Tengo ulti Tengo ulti No, es que la lulu Está ahí Me robo su jungla, eh Me robo su jungla La verdad Me lo robo Miren lo que se cura, eh Dari, dile algo a Lald Se me da miedo Que volvió la zapatiza ¿Qué pasó, Laldá? Pelitas como el babo ¿Por qué todos dicen eso, amigo? No sé cómo decirle entonces Mataron a un enemigo Mataron a un aliado No me puedo mover Ay, ya se lo llevaron Pobrecita, Lulú ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo pankear, eh Voy a por el heraldo Les digo que la skin da manos Eso es completamente cierto, eh Completamente cierto Ulti a Dari para el daño Ok, ok Es que ya el urgo ya No merece la pena Mi ultimate La verdad Las cosas como son Tengo ya mucho oro Vámonos ¿Quién diría Que una coja de juguete Gana El boss Que vuelva a hacer El chiste del babo Gracias, padrino Muchas gracias Lo aprecio Uy, lo págame La sub La daría Uy, pobrecito Lo va a matar Me lleva Voy 8-0 Voy bien, la verdad Zapata vive En la ducha Y sigue Ojo Abracen los pauses De la muerte Oiga, tu flash Voy Voy a por el pike, eh Hala, amigos Andy, no me comienzo Hacemos Drake Hala, necesito Muchísima vida, amigos Dari Saludis Viajo para echarme Unos ¿Qué dices, padrino? Por favor No me digas esto Ay, Blue Me lo robo, eh La furia Es la pasiva Lo rojo de arriba, ¿no? Pero no sé Cuándo usarla Yo traía los de Andy No me copies ¿Qué dicen, amigos? Uy, pura el doble ¡Ah, se cura! ¡Oh! No hay que abusar Tampoco abusemos, eh Te panqueo para que salgas Nada más Bien No quiero dar mi... ¡Ay, tengo cuchilla, eh! Yo ya me voy Yo tengo cuchilla ¡No! Yo me voy Tengo cuchilla Ay, no puedo Ay, qué buenilla ¡Ay, ay! ¡Chuu! ¡Lucky familia para nadie! ¡Chuu! ¿Qué tal el Alda? Ya lo leo, eh Una disculpa No estaba yo leyendo a nadie ¡Victoria! Milo, me da pena ¿Qué pasó? La Dari le comentaron 20 años atrás Es que estaba yo Emocionadísima, amigos Emocionadísima Quedé 10-0, amigos Fanny no me saluda Increíble Está concentrada jugando Perdón, amigos Es que la verdad Me hizo mucha ilusión ¿Se imaginaron Que la Darix Iba a quedar 10-0? Para que te bajen menos Escúchense Una técnica Subento entusiasmo Febril Tomás odiados Del chat Willocuchao Elujo Este es cierto, eh ¿Qué le pasa a la Alda? GG, amigos Tiene una barra Abajo Darix La naranja Cuando se vuelve roja Tiene una carga Tienes dos Ah, ok, ok O sea, Darío OTP Renekton Desde la beta, amigos Lo de Alda Es penoso La derrota del Monterrey Lo tiene mal Con la furia cargada Tienes más daño Y más curación ¿Ah, neta? Pero la carga O sea, lo de la furia La metes con las habilidades ¿No? O eso tengo entendido yo No es a base de básicos Qué buena eres, Darío Lo sabía, amigos OTP OTP Renekton Aguchao Lo conocí En la CDMX Me pidió que le calentara Su pizza en el micrón Ojalá Darix No lo sabía No, hombre, amigos Uf, la pijama rosada ¿Cómo estás, Renzo? Uf, amigos 14.000 de daño, eh Muy lindo, la verdad Les dije Les dije Que no me iba a ganar El late, el Urgot Esa kill Que sacamos al inicio Me ayudó a Machin Le pude ganar los trades Si es con las habilidades Pero cualquier habilidad ¿Le metes la furia O solo con una específica? Aguchao Yo lo conocí Una vez que me compró Yo le vendía Me enoja que Te hagas la víctima, Fernanda ¿Qué pasó? Muy lindo todo, la verdad Y subimos de nivel En el Willpass Hay días buenos Y hay días malos, amigos Jugando la mundial ¿Eres de LAN o las cosas? ¿Voy qué tal? Soy de LAN Soy de LAN Soy de LAN A ver, vamos a ver Hay muchas gracias Igual a todos Por sus reacciones Gracias, creo que Por ese mencorazón A Fanny Gracias por tu likecito Espartan Gracias por tu likecito Jesús Gracias por ese mencorazón A muchas gracias Todos los que están apoyando Con una reacción Estamos a 8 reacciones De llegar a la 100, amigos Me apoyan mucho Dejando un like Me encanta más Hombre, lo que quieran Y es completamente gratis Silencio, Willow Nadie te cree como la víctima Inolvidable Así me dicen mis ex, amores Ya me molesta, Dari ¿Por qué? ¿Qué pasó? La furia te hace Que las habilidades sean potenciadas La Q hace más daño Y te cura El doble Le stun baja más Y lo stunea más tiempo El segundo dash Baja la armadura al 30% Ah, está muy bien, eh ¿A las 20 marcas No te subía a Grandmaster? No, ahorita creo que está a 25 Yo tengo 21 y no No soy Grandmaster Son como 25 ahorita ¿Queréis el cuchado? Dari, ¿todavía no tienes El pase completado? No, todavía no Pero faltan 44 días Este, este sí lo quiero Se ve bien bonito Me gustan sus chapitas Voy a protestar Por un apoyo Por ser el ex de Willow En este mundo En chistes siempre le creen Ay, Willow ¿Qué estás diciendo? Pero ya no vamos a jugar top Ya vamos a jugar otra cosa Para subir a Grandmaster Sí, son Les digo Yo tengo 21 Son creo que 24 Algo así 25 A mí me subió a 20 marcas Pero ahorita ya te Ya son más Ya pide más Yo también subí con Con 20 marcas Pero ahorita ya son más Ando molesto pues Hijita Veo que estás molesto Por el hijita ¿Juega Mumu o Lulita? Ah, pues Pues juego súper Lulita, eh Porque está Ferchis y Y Y Luis Fer Yo soy main Y me faltan mil puntos Para meterlo al top Del Renek Ojo Derimirle la skin Delicin ¿Cuál es? ¿En dónde la veo? Eh Hey, muchísimas gracias Por el follow Gracias Eh, Josué Ojalá te guste mucho El stream Bienvenido De verdad Muchísimas, muchísimas Gracias por tu apoyo ¿Dónde está Elisin? Shen Panteón ¿Dónde está Elisin? Sí, no lo veo Bukong Jax Kha'Zix Maestro Ah, de Cupriporo Ah, no había visto No sabía esto, amigos O sea, esto es por suerte De Diosito Ah, no Es que Ya sé por qué Es que hay unas temáticas Que solo salen En ciertas épocas Del año Y tienes la posibilidad De que te salga En un cofre poro Pero ya no tienes posibilidad De comprarlo en la tienda Es eso Ya me voy Te quiero mucho, padrino Gracias, Dari Gracias a ti Juega a Bex Enséñame a usarla ¿Quieren que juegue a Bex? Juega a Annie, Dari Ay, Dios mío Pero no está en la tienda No, no, no Sí, es por eso Es porque es por épocas Esas son del año nuevo chino ¿No? Gracias, Dari Ya me voy Pero es que mira Quiere que juegue mejor Bex Eh, Luis Ferchis Una vez te dije Que me gustaba el cielo Porque a pesar de estar nublado Se veía bonito Espero cuando lo veas Te acuerdes de mí Y no quieras volver Porque Kuchao, ¿qué dices? Eso lo puse en mi publicación, Dari Ya no lo pongas, Kuchao Ponle Lee Ojo, no sabía, eh Apenas lo iba a poner y yo Sí, Dari Después de que me regalaron las skins Me dio El campeón que metió al top Ojo, qué cool, Dari Me hace mucha ilusión a mí también Kuchao, déjala al conteo Este daño Qué bendición lo de Lee Sí, sí Pero este es por temáticas Mira el Splash Shard A ver Qué guapo está, eh Qué guapo, la verdad Me sorprende lo mucho Que le sabes, Dari Amigo, me lo estoy inventando todo, amigo Ni creas que es esto Yo nomás le estoy diciendo A ver si pega El icing del cofre Está muy difícil de obtener Y es muy raro Les digo que es por temáticas, ¿no? El año nuevo no la pusieron Juega a Mumu Quieren que juegue a Mumu Eh Juega a Mumu Es que Fersis quería que jugara a Bex Y Andy quiere que juegue Annie Hola Juega a Yumi Top Y dame Entra, entra Yo no dije Que esa skin de Lee Salió el año pasado Pero solo en China Y apenas la trajeron Ah, en serio Yo pensé que era del año nuevo Chino Lunar Hola Andrés ¿Cómo estás? Bienvenido Entonces, ¿qué juego? Alguien dígame Pero pónganse de acuerdo Yo mi full tanque mejor Quería jugar Lulita Por la Fersis Pero me dijo Fersis Que jugara a Bex Y Andy quiere que juegue ¿Cómo se llama? Eh Annie Yo solo quiero tener Alguien con quien jugar Me recuerdo ¿Es de un tiktok eso, Alda? ¿O si es de la vida real? ¿Qué juego? ¿Qué juego? Oigan, el Solís El Solís fue su cumpleaños ayer, amigos Y no lo felicitamos Voy a ver la novela Muchas gracias, Liz Zapata vive La lucha sigue y sigue Alda, no te estoy entendiendo Ni a ti ni al Kuchao Si salió con otras skins Como la de Diana Pero esa fue exclusiva De un evento de China ¿La regalaron? ¿Allá? ¿Por qué nos discriminan? ¿Por qué nos discriminan? Juega Yumi Hola, ya vimos Que eres un pantista Ya Juego Yumi Kuchao está dolido Yo solo tengo sueño Veigar Veigar era de mis mains, amigos No sé qué jugar Feliz cumpleaños, Solís De parte de toda la abueliza ¿Alguien quiere jugar? ¿Que no haya jugado? Ir a bañarme Fue lo del que comentó Fue mi carnal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si la regalaron Entre comillas Como la de Lulu Que te dimas A esos no la regalaron Feliz cumpleaños, Aurelio Sol Hola, Spartan ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, Sol Aurelio ¿Qué pregunta hay que jugar? Si vas a terminar jugando Soraka Sub No Por eso estoy preguntando Ni he mandado la partida Juega Ani Soporte Ani Soporte Lo puedo intentar Juega Z Soraka Viven Hola Jonathan ¿Cómo estás? Sí, sí, entra ¿Quién se salió? ¿Quién se salió? ¿Será que me deja a mí? ¿Puedo jugar Vex? Aquí está el Jon Ya nada más Nos tenemos un espacio Nos vamos así Larin me retiro Te quiero mucho Ya se va Fergis Bueno, juego Juego Ani Mid Para que vea Andy Te quiero mucho Fergis Gracias por haber pasado Preciosa Fui yo Ah, ¿quieres entrar? Amomos Soporte Se ha visto En partidas mundiales Sí, amomos Yo siento que sí lo puedes Tiene mucho stun Ahí se me fue el otro chico Voy a jugar Ani Voy a jugar Ani Mid ¿Vale? Sí las dieron Dari Pero solo en China No me lo creo ¿Qué ibas a jugar? Me quedo pues No, 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 no Si te tienes No te preocupes Mi niña Lo jugamos otro día Iba a jugar Vex Pero si no juego Ani No te preocupes Espérame si no tienes a nadie Vale, te espero Loki Una persa pvp Nombrada Lex Me hace en full focus Hola Y yo nos vamos Para Aguascalientes Que van a ir allá Buenas noches Muchas gracias Cristian Que tengas bonita noche Por eso hicieron eventos Como el de rosa de cristal ¿Para compensar? No, a ver Pero salió bien caro Escucho Tienes dos opciones O me presentas A la otra Que dice el Aldair Juega a Vex Aquí ando Ay mi niña Siento feo No, de verdad Mi niña Una Soraka Me recordó a Lugo Que lleva Soraka A jungla Hola amigo Ya se están saliendo Todos A ver Ya la voy a mandar así Y ahorita vemos Que jugamos El otro chico Creo que ya salió Vanena El otro chico Creo que ya no va a jugar ¿Verdad? Esta es el en China Pero ella Si comprará No daría aquí No Es que ahí hay Ahí hay dinerillo Ahí hay dinerillo Juega Vex Para que ya se vaya La Ferchis Vale, vale Escucho Ya sal Juega Vex Juega Vex Es que me da pena Con Ferchis Si se tiene que ir De verdad Que no se preocupe Falda por favor Ya Ando Necio Una disculpa Ya lo vimos ¿Eh? ¿Qué es? Juega Vex ¿Cómo? ¿Cómo? Me mandó un mensaje De un collab Pero no le entiendo ¿Eh? ¿Qué dice mi niño? No carga No había visto nunca Esa skin No había visto la skin del Wukong Hola Gabs ¿Cómo están? Buenas noches Son discriminas Dari Porque traen eventos Para regalar cosas Y nos quejamos De que están Eso es cierto La verdad Si compráramos más Que se me anda Descargando el celinoteco Con mi cargador Pero ya me acompañaron Por el alcuardo Ay que bueno Yo creo que ahorita Vas a aplaudir De la emoción Aquí me vas a aplaudir De ver como juego Vex Yo te mandé mensaje Gracias amigo Zapata vive Alda ¿Qué está pasando? Alda Te voy a silenciar Por Spon Si volvés a poner Una frase De Zapatiz ¿Por qué aplauden? ¿No fueron por el cargador? Me están echando porras Para que le eche ganas Con la Vex Ay A ver ¿Qué show we? A ver ¿Cómo sale esto? Espero bien Gracias Andrés Por ese likecito Jonathan Gracias por tu likecito Josué Muchas gracias Por el follow Gerson Gracias por tu likecito Aguanta Darío No visca ¿Cómo que visca Mi niña? ¿Por qué? Por eso nos quitaron El compre por codos ¿Crees que haya sido por eso? Acabo de llegar Yo creo que aventaron Un vaso de agua Al suelo No sé Hola Darío Mi foto Ojo ¿Cómo estás? Hugo bienvenido Te quiero mucho Andábamos hablando Hace rato de ti Maravillas Por supuesto Hijo de su mamá No me lo vas a quitar Ah, es por el Voy contra un set Qué precioso Qué precioso La verdad de Dios Dios Darío Ahora sí Enséñame Ahí te va mi niña Ah, ¿las están peleando ya ahí? No, se la van a llevar Tiene minions Él es el problema Dios mío La ¿Qué programasas para transmitir? Eh, el OBS No me estoy llevando En un minion Se tenía que acercar Aprovechamos que no tiene minions Creo que traeré mi onda Darkie por acá Hablando mal No, no, no Cosas buenas Ya sabes, amigo Ya sabes que cosas buenas Por aquí Adiós Lo asustamos Lo asustamos No me lo voy a llevar Pensé por un segundo, eh No me dio la habilidad Hola Voy, voy, voy ¡Hala! Pensé que la Bambi era mi amiga, eh Quítale, quítale los Wards Quítale los Wards, mi niño Pero quítale los Wards Uy ¿Se lo llevan? Viene el Bike por mí Pensé que se lo llevaban Dar y lee mi mensaje Lo acabo de inventar Pues si no Generamos dinero Este mapa Una vez Una vez Te dije que me gustaba El cielo Porque a pesar de estar nublado Se veía ¿Qué dice? Escuchado Una vez ¡Ay! Ya todos van a poner eso La torreta central Está bajo ataque No Uy Falta alguien acá, eh No te olvides de darle al nexo Ahorita le doy Ahorita le doy Voy a ver si puedo Hacer cositas Empujo esto y Voy ¿Ya se fue el timo? Voy en camino También quiero ir La Bambi Ya se fue el timo, ¿verdad? La torreta superior Está bajo ataque Bien Bien Bien, bien, bien Dar y mi morro Me craqueó El Star Plus Cuando te vienes a mi casa A ver unas películas Princesa Invítame por favor Justo quiero ver Unas de ahí, eh Justo quiero ver Unas de ahí Del Star Plus Ya que Me estás invitando Nada más hay que invitar A Isabelita Hay auxilio Sabía que me iba a tirar eso Así me dijeron No, no voy a tirar La estética ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey, Solís! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicitan al Solís, amigos! Con un carambas Dar y Pero tienes mi cuenta De Star Plus O ya No, ya no la tengo Dron, no la guardé Claro que si somos tres o ninguna Exactamente Me hace ilusión Voy, no tengo ulti Mataron a un aliado Ah, hay que ir por el Corki Tengo un 109 Ahorita no sé qué va a ser Wukong No, es que tengo ítem No, Wukong No, mi niño Ay, Dios Voy Voy, voy, voy Piensa en cosas así Voy en camino ¡Cosas así! ¡Hola! Mataste a un enemigo Se la pasó al rato también ¡No, no, no! ¡Era broma, Dios! Nada más Es para decir que vamos a ver a la Feshi Nada más Y a la Isabelita En mi cumpleañero No, se lo va a llevar Mataron a un aliado ¡Ah! ¡Imagina! ¡No, Rakan! ¡No tengo mana, Rakan! ¡No tengo mana, no tengo mana! Rakan, no tengo mana, mi niño ¡Este lugar tiene demasiado color! ¡Gracias por el final del enemigo! ¡Correta central está bajo a ti! ¡Mataron a un enemigo! ¡Mmm! Una vez mi sobrino estaba comiendo huevito con frijoles Y me dijo Tío huele cuando estaba en el cielo Cuando yo sentaba en la mesa Larga, larga Todos los angelitos Reiré con Chironme un rato A ver si alcanzó Sí, sí, en la que sigue Voy a jugar por eso Y ya de ahí nos vamos Dar y baneando No, muy enlanación Está caliente ¿Qué pasó? ¡No! Uy, amigos ¡Ah! ¡Baldearon! Leí mal Yo leí Banearon Willow No está el bot Porque recuerda Que ese nos mete Van No está el bot Pero sí está Sí está todavía Tu comando Malísima Y no hagan eso, ¿eh? Si viste que el eco de Luden Baja Más pasiva Por eso se lo pongo a Diana ya Está buenillo, ¿eh? Está buen ardo La verdad Mataron a un aliado Mataron a un enemigo Muy bien La torreta superior La torreta inferior Está bajo ataque Piensa en cosas tristes Piensa en cosas tristes Dime que te lo llevas No me lo creo Por favor Díganme que se lo llevan Gracias Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo Ala, el Z Va 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 5 Va 5-1 Tuvex si tiene el rango Creo que la Salía defectuosa Andá, hombre, mi niña Yo lo que no sé bien Es calcularlo en la ulti No, Andrés Está bien Viene ese señor Auxilio, por favor Milo, ya es hora de sus pasillas Por favor Aquí falta el CD Siento que está Ah, va para arriba Ah, va para arriba Perfecto Siempre que yo farmeo Tengo Tengo, tengo, tengo Tengo sonidas Milo, ya es hora de tus pasillas Por favor Ay, ay, ay Mataron a un aliado Mataron a un aliado Este lugar tiene demasiados colores La torreta inferior Está bajo ataque No me lo creo De verdad Dios Bueno, voy por el Pyke Mataron a un aliado Ay No le voy a llegar Ni queriendo Coy, coy Coyle, coyle No tenía ulti Yo creo Tengo Phil Pero no tengo habilidad ¿Quiere estar ahí? No, lo autotiré Sin querer La plastel Sonias Dios mío Si tu ulti Está complicado Darla Pero está bueno Si eliminas El objetivo Que le das Establece Tiene como 4 veces Un ulti Y seguida Sí, si matas Alguien se restablece Ay, amigos Pachas Les estoy enseñando Cómo no hacerlo Ay, Diosito Salen Salen objetivos Voy a empujar aquí Para ver si podemos Tirar torreta No Alá, no le di Mataron a un enemigo Se acabó No, no, no Rakan Tendría yo Tendría yo Hola, amigos Asu Hola, pues ¿Cómo están? Voy a defender Porque Estarán haciendo el Drake Me emocioné Me emocioné mucho No es una normalita No me lo hagas No me lo hagas Ay, auxilio Por favor Muchísimas gracias ¿Quién fue? Ay, Paul Muchísimas gracias Por haber renovado Lo aprecio demasiado De verdad Muchas, muchas, muchas Ahí te cae un zinc Ahí te cae un zinc Amigo Creo que traeré El equipo El equipo Mató al dragón El pegue a gastar Lo último Viene el set Acá, Niko Pensé que no tenía Plata en mi cuenta Ojo Muchísimas gracias No, mi niño Justo llegó a tirarme La ulti Esta señora Chale Me depositaron dinero Y se me descontó Perdóname ¿Me perdones? Daría, alcanzo a jugar una Sí, Manuel Vamos a jugar En la que siga una persa Para irnos La torreta del inhibidor Está bajo ataque Ay Ahora, ahora, ahora ¿Qué dice? Un enemigo Está dominando Ay, por fin Te digo Orbe Dios Lo que me costó Ay, no me lo creo No le llegó Ay, no me lo creo Aguas 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 Bien Se hizo bien Y una kill Un saludo Esa, esa kill Para ti Y un saludo Daria ya le hice El dibujo al Willow Dios mío Ey, pero no me lo ha enseñado Willow Mándale al grupo No, vete, vete Ay, Dios Ay, mi niña Ay, mi niña Corazón La vendí Voy para allá Nada más que no tengo ulti Tengo ulti en 22 No llego Ay, sus máquinas Están todos ahí Ahí voy Llego, llego Uy, la Lidia Nos tira todo Daria juegas muy bien La Vex De grande Quiero ser como Mi niña La juego bien Perdóname Si no Si no No, no No es lo que esperabas Discúlpame Mi Ferchis Estoy tratando Esa Vex Si juega bien No como la de la Ferchis ¿Qué dice? Escuchado Y lo cual es El de doy Me lo llevé Pero No pensé que me fuera De letear así El set Voy a hacerme robadón Tari le dije Suegra A mi suegra Por primera vez Y me dijo Que no le diga así Porque suena feo Dios mío Y yo no lo llevé El balón El balón Desde hace un año Hace ocho meses Pero por qué No le gustó ¿O qué? ¿Por qué no le gustó? Ya no vuelvo a jugar contigo Te veré Te veré Antes de más No vinieron los burritos Vino Isaac Pero vino un ratito Nada más Pero por qué ¿Por qué te dijo eso? A mí me da curiosidad Saber Primera vez que oigo eso Yo también Hay un mosquito Por andar viendo la ulti Perchis se enojó Daris Solo dije facto Claro que no Yo juego mal El Beck Perchis juega bien Nomás le hace falta Practicar No le gusta que le digan Suegra Que suena fea la palabra Que le diga Chuyita Ay mi niña Me imagino Paul diciéndole Después de un año Y ocho meses Ah sí está bien Suegra No me diga Suegra Dime Chuyita Doña Chuyita Es fan del mayo ¿Qué dice el huilo? Hija picala Todo eso sirve Si yo estaba yo Calculando La ulti Porque me lo podía llevar Ay que buena Hacemos varón de chill O no O no se puede Ya está por ahí El team Pensé que venía alguien ¿Hacemos varón O qué hacemos No La Lilia Bueno la Caixa defiende La Caixa defiende Lo hacemos Por eso ¡Soli! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo te la pasaste? ¡Ah! ¡No! ¡Qué me va a botar rato El varón! ¡Media vida el varón! No me lo creo Por estar ahí en medio Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Fue mi culpa Yo dije que hiciéramos varón Ya se fue la... Aquí anda todavía No, no me lo creo Ayer la mamá de Akira Me mentó la madre ¿Por qué te la mentó? No, no sabía si reír o llorar Yo creo que reír mejor Pau Me comí a la hija Ahora me comeré a la mamá ¿De quién, Willow? Eso es sentir el juego No, ya ni me dio tiempo No me la creo, eh No me la creo Amigos, vamos a jugar La última de Ará Los que gusten entrar Son bienvenidos Se intentó, amigos F Dari, le gané Al Darius del torneo Uno versus uno ¡Ojo, Didier! ¿Cuándo? ¿Qué no vimos? ¿Qué haces, Andrés? Ay, amigos Está muy linda Andrés ¿Qué estás haciendo Con un carambas, Marlón? Oigan Qué bonita está ¡Ah! ¿Ojo? ¿Se la dio Lucian o qué? Oigan Qué bonita está esta skin Me gusta mucho Andrés Muchísimas gracias De verdad No te hubieras molestado, Marlón El juego No roto Report La quería hacer una chica Que mandó Foto de pies Y yo le mandé Foto de mis pechos El intercambio Sale report ¿Por qué report? Oye, Marlón Muchas, muchas gracias De verdad No era necesario Ya no Me da pena, Marlón Ya no Ya no lo hagas Por favor Isabelita ¿Quieres jugar? ¿Qué? ¿Qué? Porque mi mujer No ha jugado Ni una conmigo Igual, Fergie Si quieres jugar Creo que no tenías pila O si te tienes que ir adelante Mi niña Chala A mí solo me insultan En el O Nunca un regalo Yo entro Entre cookies F que flipas De ahí Se enamoran Mis pechos Mira nomás el huilo Es que Esos things Son poderosos, padrino Qué buena partida Se intentó, amigos Cookies, por favor ¿Qué pasó? Estoy cenando Vale, aprovechito Mi niña Yo quiero una de esas Está muy bonita ¿Me invitas a ver? Sí, John Entra Que el Juan le aprenda La quita El Juan nomás pide Y no más ¿Qué pide el Juan? Ah, caray Pues, ¿qué pide? Y vengo Tilde una arranca Ah, vale, Isa No te preocupes ¿Para yo qué? Marlon, muchas gracias Creo que estás aquí Creo que si me escuchas Gracias, de verdad Solo que ya no lo hagas Marlon No mal hecho Sinca a ti Eres especial Es que soy tu Guayjada, padrino Tú me bautizaste Me limpiaste Las lagañas Daripay Que es un seguidor También ¿Neta? ¿Cómo sabes? No lo ubico No ha venido al stream ¿Sí? Creo que Creo que no ha venido al stream O tal vez Tal vez sí Disculpenme Si no me acuerdo De sus aires Ahí me está entrando Algo al ojo Desde hace rato Siento Invita a Ferchis Pa' que carren Es que no está en su casita Eres mi hijada consentida Así se nota, padrino Muchísimas gracias De verdad Y ahora más me falta Mi cajita de maruchan Padrino Dámelo como Como regalo de domingo Malpike Está en la persona Ah, vale, vale Perdón, perdón Pensé que el otro Dije aquí Sí, sí No te preocupes No te preocupes Ando caminando a tu casa Ojo Muchas gracias Dale Por eso me encorazona Luis Mejía Gracias por haber compartido Luis Gracias por tu éxito Santi Gracias por eso me encorazona Muchas gracias De verdad Eh, tenemos un espacio ¿Alguien quiere entrar? La cookie ya está, ¿verdad? Sí, sí La cookie ya está La amiga de Luis Ferchis Eh, ya no vino Desde que le dijeron Que usaba mis frases ¿Cuál? Daré cuando Un server de Minecraft Para hacer una granja Técnica de jugadores nuevos Amigos Me vicio con eso, eh Yo me viciaría con eso ¿Saben qué quiero hacer? Quiero comprar el Minecraft Este, original Porque tenía yo Un launcher Pero creo que tenía un virus Primero, rotundamente Que no te haré focus No te creo, Manuel La verdad es que Disculpame Pero no te creo ¿Será eso posible? ¿Que no le hagan focus A la Darix Alguna vez en su vida? Los huelitos Espantearon a mi amiga Fátima ¿Por qué? De ver tantos ¡Ah! ¡Encantada de conocerte! Uy, amigos Está Diana El original Alda En 50 dólares Puede ser Pero yo tengo duda Por ejemplo Si lo compro en mi laptop Se guarda como que O sea De mi cuenta de Microsoft ¿No? ¿O no es de Microsoft? Bueno, de Java, ¿no? De los tres Sí le encontraron virus Pero nada del otro mundo Solo malware ¿Sí? A ver ¿Será que la Cookies Me dejara jugar Diana? Ay, mi niña Sí me la dejó Muchas gracias, Cookies Yo quería entrar Pero tardo el inter... No hombre Cap, avísame antes Pon aquí en el cencito De hoy Me puedes esperar Y me dejas tu ID Con eso para que te ubique Gracias, gracias Luis Por eso me encorazona El Java, el Pedro Que yo sepa Es más barato El Pedro Que está feo La neta, ¿no? Ese Ese creo que sí lo tengo Porque una vez Pague 10 pesos Que es menos de un dólar Por el Xbox El pass del Xbox No me acuerdo Cómo se llama No sé si este es Xbox pass Y me salió En 10 pesos Ánimo, Darío El jueves moja El bebote Primero Dios, amigos Primero Dios Usa otro launcher ¿Tienen alguno ustedes? Creo que son plataformas Diferentes Yo quiero el Java El Bedrock No me gustó Anda haciendo frío ¿Verdad? Sí, hace frío Tengo las patas frías Siempre me acuesto Y tengo mis pies bien fríos No se me calientan Ya solo hasta que despierto Los siento calientitos Pero antes de dormir Y eso no No le sé Pero ahorita la prendo Ojo El primero Son como unos rayitos El segundo Es como un velocito Este es mejor que Bueno, yo lo ocupo Más para los enemigos Porque los inmovilizas Coogies O sea Los haces como un animalito Hola, Marti ¿Cómo estás? Vamos a ver Mario Ojo, estás en tesio La cobija de Chayanne Tengo la cobija Tengo una cobijota Tengo una cobijota Me stunearon Me stunearon Banda No, mi niño Ay, la Chaya La Chaya está nada Ay, no digas Que es que me pongo mal ¿Me perdonas? Ay, hay un paquete Del otro lado Eso es la cobija Ay, eso ya lo leí Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Esta no lo llevamos Ay, no Ay, no Hubiera reclamado el chava Cuando es la promo De que solo me quedas Comprado te daban El otro Ay, no sabía Que había eso No los ponen Como descuento En alguna época Del año No sabes El Willow es fan De la serie Ni que lo den Yo de la Icarly Amigos ¿Por favor? No No me subí La última Qué mala No sé qué No sé No sé qué Eso es duro Lo único Cuando el calor Es que las morras Andan en chanclas Enseñando las patas Ay, ya entendí No, banda ¿Qué hice? A ver Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo Que no les de toque Que no les de toque Masacre enemiga Asesinato doble Se acabó Un crack Creo que ya sé por qué Racha de asesinatos No, he escuchado Cochino Yo no Yo no me subí la ulti Amigos Ya Ahora sí Una disculpía Una disculpía Una disculpía La verdad ¿Qué? ¿Qué? Mataron a un aliado Se acabó Asesinato doble enemigo Mataron a un aliado Mataste a un enemigo Te mataron Ala Juki La ulti también Se la puedes Aventar a tus aliados Mi niña Si la dejas Cuchado Y la jalas Para un aliado Se la puedes aventar Bueno, no Yo como voy a ser De mercurio La neta Se les fue Ahora tendré que ir A ver videos De Icarliz ¿Qué dice Luis Ferchis? A mí el juego me gusta Por sus granjas técnicas Uno podré Conformar con el bedrock Y sus granjas De mil times por hora Deseando tener Mil times por hora Digo, a mí tampoco El bedrock No me llama Tanto la atención Ni como crafteas Ni eso Bueno, o sea Es lo mismo Pero O sea No sé No me dejaron Tirar Dios mío No sé Qué caramba Estoy haciendo Yo La verdad Gracias Muchas gracias No La Shaya me lleva Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo tendrá Los tres? Uy, lo que Caramba Puedes cambiar la interfaz Una parecida A la de Java Se llama Que las que Caliente el Fase de Pocket Como eso Está muy fea Es que yo Ya no me acuerdo bien Cuál es la de Pocket La de Pocket Edition, ¿no? Ya dos horas Ya la última Ya de ahí Nos vamos, padrino No te preocupes Para que vayamos a mimir Para que vayamos a mimir Yo tengo ulti lista, ¿eh? Pero No me lo creo Eh, Dari Ando feliz Acabo de subir La top Se me sienta Como gondona Muchas felicidades Roberto Qué bueno Te lo mereces Completamente No te has dormido No, pero Ya es mi última Ya de ahí Ya nos vamos Amigos En esta Sentí el focus Buenísima Buenísima Cookies Hola No te vayas Acabo de llegar Hola, Ángel ¿Cómo estás? Ángel Ya es mi última partida Vámonos a mimir Pero cada quien A su casa No quieran No quieras confusiones Por favor, amigos No se me confundan, ¿eh? Las cosas así no van Pero es que no me puedo mover No me lo creo Mucho sucede Debe de haberme comprado Las de mercurio, ¿eh? A mi mierda Después de esta Sí, ya voy a hacer Ahorita después de esta Ay, pobrecito Madlo Amo, mi cochino Muy cochino, ¿eh? Antes de mimirte Enseño a mi chibi Mándalo al grupo Para que lo veamos todo Sí, pero Sí, pero dice De mayo Bien Bien Acércate, Seraphine Acércate Sí, ya vayas Y ya la me han dado A mí solo me manda Ay A mí nadie más me manda Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo Es un juego De una torreta enemiga Mataron Se acabó Eh, lo espero El Juan subió Una foto De cemento Vamos Vamos Miren Piedad Nada contigo Con Isabel 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 También Cookies Si la segunda habilidad La echas encima De un enemigo Lo haces un animalito Está muy cool, ¿eh? Mira la Cookies Ojo Cookies Dedícame esa kill Cookies Carambas Quiero una kill Quiero una kill De la Cookies Cookies, ahí voy Ahí voy Cookies Ahí voy Con este señor Cochino ¿Qué le digo Isabel? El que te vayas a dormir Ojo, ¿a qué? A mí solo me manda Mi mujer Lo siento El chico Cree que salva a ti A mí el que me da miedo Es el sed Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Vamos, chingas ¿Quién es la Evelyn Que lleva media hora En el bush? El Manuel Lo sabía ¿Te gustan las mujeres? A ti, esperes Mataron a un enemigo Por eso ando con Isabel Amigos Alá, amigos Quizá dile que haga un sorteo En el que solo yo participo Hola Hola, Darkai ¿Cómo estás? Bueno, a mí también Y yo que Frachis también me gusta Amigos Frachis también me gusta Me gustan las dos La verdad No me puedo decidir No, auxilio ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! Voy a hacer mi reflector Para aguantar ¿Cómo van esos arams? La estoy pasando mal, Darkai La estoy pasando mal Seguramente Vamos, tú puedes Vamos, tú puedes Gracias, Darkai ¡Qué asquerosidad, la verdad! No puedo ir a mi TV Como tal No, 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 no Marlon, perdóname Perdóname, Marlon Tengo 11 segundos la ulti Tengo dueña y dueño Exactamente Es tu fan ¿Quién es mi fan? No, pero el que se esconde Es que no me lo creo Ay, señor Me gusta Darío y Luis Ferre Lo de Luis Ferre ya es penoso Isabel, te estoy diciendo Que tú eres mi mujer Mi patrona Isabel es su patrona de todos Madre mía No me deja nada Te amo Luis Ferre A mí me toca Abilin Trolls Y cuando tocan De mi enemigo Se fedean Pues vieron Como dos veces Literalmente pasaron Mis compañeros Y me estaba esperando A mí Muy lindo todo La verdad El focus Te amo Darío Vente vamos a ver películas Ya está Liza aquí Ojo, ahí le caigo A mis niñas Darío no es Adrede Solo estoy campeando Entonces Es que es Adrede ¿Cambiar no es Adrede? ¿Quién eres tú? Inexplicable Que yo amo ¿Quién eres tú? Ay, que por tu nombre Hala lo que le bajé ¿Por qué de ti? Solo tu nombre No mi niño No te quedes atrás Me meto, ¿eh? ¿Me meto? Estoy aquí sufriendo En soledad No le llegué Que viene a ser el bike Es que la otra No puedo No puedo No puedo por la Evelyn No puedo por la Evelyn ¿Está ahí revivir? Eso me iba Me iba a jalar Me iba a jalar Vale, ¿cuánto salen Mis compañeros? Sufre Willow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo creo Ah, la terminaron La partida, ¿eh? Yo te la jalo ¿Cómo? Eso pasa por... No estaba Annie Annie no entiende Mi rutina Se intentó, amigos Muy lindo todo, la verdad No me lo creo No me lo creo yo tampoco, ¿eh? No me lo creo yo tampoco Pero bueno, amigos Ya vámonos a vivir Ya me quiero echar en mi camita Con la Isabelita Y la Ferchis Pura perdedera contigo ¿Qué caramba, dices? Al fin gané Una en un directo GGs, amigos Ay, Dios Quería jugar Pero no me... ¿Quieres jugar, Isa? Si juega a Isa Jugamos otra Reportala, Daria Mi mier... Si juega a Isa Jugamos otra Ya saben que aquí Es la patrona Vay, Daria Suerte en todo Suerte en todo, padrino Isabel, dime Y jugamos, ¿eh? Isabel, su patrón, amigos Y soporten Acaba la novela Y me enterno con la Ferchis No, la Ferchis Iba a venir con nosotros Isa, trae la pijama Que nos gusta La que trae el jugelito Qué rico Hacer de Focus A la patrona Mira nomás No sé Ya te quiere decir No, no Jugamos la última Isa Qué bonito Focus En una Te lo juro Que no me moví Como 4 segundos 4 o 5 segundos Vamos a jugar Porque Isa es su patrón, amigos Los que se gustan Ir adelante No se preocupen Vamos a jugar Por Isabel Los que gustan Entrar a Darca Y si quieres Entrar adelante Porque también Lo vi por acá Ok, me hace ilusión Vamos a jugar Vamos a jugar Oigan, a veces Ven que mi cámara Como que se pixelea O son mis nervios Voy Dale Darca Yaguitas Pero Eso me dice Dice Andy Y muchas gracias De verdad A todos los que están Dejando su reacción Gracias Darca Por tu Leicito Saiko Gracias por ese Leicito Jaime Gracias por ese Me encorazona Muchas gracias De verdad Acéptame Para robar kills De nuevo Mira nomás No se ve chido Es que ahorita No sé por qué Como que Vicky se me Se me laggeó Pero igual Y soy yo ¿No? Quizás soy yo Quizás soy yo Quizás La verdad No sé Aquí está mi mujer Mira nomás Alguien la estaba invitando Desde antes Ojo está Alejandro ¿Crees que juegue? A ver vamos a invitarlo A ver si juega Nos hacemos trenza Soy mi niña Sí, sí Por favor Me hace ilusión De arriba y abajo Darid de cargo Que no me noces tanto A Ferchis Me daña Sí ¿Qué dice? Solís ¿Quieres entrar? Entra ¿Ya está Solís? A mí se me ve pixeleado Por internet gratis Del gobierno Ay, mi niña ¿Me perdonas? ¿Vas a entrar Solís? Solís Feliz cumpleaños Arriba y abajo Dice Cosas que nadie sabe Soy un gato callejero Con acceso a internet De la escuela pública Eh ¿Mabullas en las noches, Sandy? Dale Me hace ilusión Entra, entra Solís Ay Voy a rotar a alguien Amigos Voy a rotar a alguien Que ya jugó Para que entre Darkai Yo una vez Intenté hacer un stream Me iba a 144p Ojo No, pero tú no Marlon Solís cumple Tres veces al mes No, sí Fue su cumpleaños El 10 Ayer A mí me prende Cuando Darie baila Como la skin del Veigar Ojo No, amigos No, 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 no Estén invitando No, no, no Estén invitando Invita Ay, Darkai Eh Te cambiaste el nombre ¿No, Darkai? Te cambiaste el nombre Te lo cambiaste ¿No? Creo Invítale No, no Entra Entra Solís Darkai Es que yo me confundí Con el Darkai Si quieres Me salgo No, no, no Cookies Ay, ay Esta Darkai Y el Marlon Se fue Dios mío El Marlon Si por Garquito Ah, vale, vale, vale ¿Por qué no se puede echar bailes Como en el LoL de PC? Estaría bueno La verdad, eh Y el Marlon Se fue a jugar, creo Pero bueno Vamos así Ah, no Se desconectó Nada más Discuentro En un video Se come Todo lo que comí En dos Ya no permite Ayuda Se va en pacha ¿Qué carambas haces? Ay, yo quiero jugar Nautilus Oigan En mi mente Vio Nautilus En mi mente Vio Nautilus Se los juro por Dios Mi mujer está conmigo ¿Verdad? Sí, sí, sí Hola Me asusté Me asusté Hola, hola Gracias por tu reacción Muchas gracias Gracias Ariel Gracias por ese Leicito Muchas gracias Me gusta Atragantarme Ay, ¿qué dice? Juego Lulú Para ayudarlos Darí, ¿qué dices? No sé Ya no sé Que dice Dije Mi Ferchis Nosotros Señor Shelby Siempre estaremos Solos Y el amor Que recibamos Siempre tendremos Que pagarlo ¿Cómo así José? ¿Qué confunda Temo con Es que viste Es que viste Mekon Por eso viste Nautilus No amigos Es que vi a alguien Fue Malphite Es que vi a Malphite Porque está grande Igual que Nauti Y como lo cambiaron Rápido Dije Es Nauti Y era Malphite Pero con Paltan A veces quisiera Quisiera estar ciego Para no ver Las estupides De Luis ¿Qué dices amigo? Es nuestro amigo Respeto ¿Eh? Puedo jugar Jesús Ya es mi última partida Pero creo que no te ve Ya has venido por acá Siempre juego con seguidores Mañana igual vamos a andar Jugando con seguidores Entonces si gustas venir Eres bienvenido A la traigo un curar Banda Que lindo La verdad Compaltan Nomás comparto Con Daripa Ojo Soy especial Se han generado Súbditos Que buen daño ¿Eh? Si siempre te veo Eh perdóname Mañana Sin problema Aquí es mi última partida Ya voy a ir a dormir Después de estar No me pongo raro Andy Aléjate de mi mujer Segundo Pero por favor Compaltan Le sacamos Flash Perfecto ¿Eh? Daripa Daripa Necesita Descansar Y si amigos La verdad es que si Tiene lo malo Que le bajamos Al Draven Somos buenillos Los tenemos Contra la pared Daripa Jugando Lulita Se nota que traigo Pensando en mí Todo el día Farchis Por algo Pasan las cosas Si lo hago mal Disculpame Farchis Y lo que traes hoy El ambiente Se puso pesado Amigos No sé qué está pasando La verdad Ahí Isabelita Ahí Isabelita Agua Buena 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 Huye el Fizz Huye el Fizz Huye el Fizz Le di pero no bajo tanto La verdad es que no bajo tanto Ay el Draven me lleva auxilio Por favor No tengo No tengo para nada Curar Ay 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 Ganaron a hacerlo Ay 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 Y me dio tiempo De ponerme el escudo El Rato Es solo mero rico Nomás come sitio Bendito Dios Sí que rico, eh Antojando Ahora le voy a pedir a Isabelita La verdad Las psicólogas me dan miedo La última La que le coquete Me diagnosticó autismo Y me costaba 500 pesos Tener una cita con ella Perchis, perchis Es psicóloga Por si ocupan servicios Envidia Estaba cuidando a mi mujer, eh Procochinos, eh No No Ay, Kucho Bien Bien, 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 bien Darío, ahora sí oficialmente Superé mi ruptura Ya le di de alta Ojo La del huelito No tengo ulti, Kuchao Kuchao, disculpame No tengo ulti Bien, Isabel Hombre, mi mujer Ay, auxilio Ay, ay, ay Ahí está No tengo nada Ay, qué buena, qué buena Las desventajas de ser bonita Es el precio que paga uno, eh No me lo creo A ver Ay, no me lo creo Lo intento No sé qué pasó ¿Te lo llevas? Bien Atrás está el El, ¿cómo se llama? Qué buena, eh Ahí te dejo un velocito, eh, Isa Qué precio tan barato Sorry, ¿cómo? Luego si doy consulta Me dicen que se enamoran de mí Y tengo que parar ese tren Seco Sí te entiendo, mi niña Sí te entiendo Imposible no hacerlo, eh Preciosa Ah, que mi Fetchis tenga bien claro Que está bien preciosa la condenada Está preciosísima Y qué bueno, de verdad Ah Ay, auxilio Ay, la Jinx, mi niña No, mi niña, es que no tengo nada Agarren esto, agarren esto Se los borraron, eh Ojo, mi niña, va a salir Ay Ejecución Vamos a la cura Vamos a la cura Me hicieron eliminar mi comentario ¿Qué por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el Pérez? Pérez, por favor, controla, eh Controla que te borran Ustedes tendrán 10 dedos Y yo no Pero yo tengo Fetchis Yo también ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, bueno Buena, buena Buenísimo Nos vamos con una win La verdad Qué buena Pérez, trae puro sueño Estas son las pruebas De que llegan Personajes a mí Sin yo decir nada Buenísima, eh No me pude llevar Ni una kill Ni una Pero bien La verdad, bien Bien Las cosas como son Bien Salió bien Ahora sí ya Pasamos a retirarnos A mimir Es que me gusta Cuando hago ejercicio Todos los días Ojo GG totalmente GG completamente Sorry Salió la main No te preocupes GG, eh Haré una película La llamaré Las desventajas de ser bonita La protagonizarás Tu darí Ojo, me hace ilusión Mi niña Dame el papel Me comprometo A mí me gustan las morras Que me pueden romper La espalda De un brazo Una morra así Me abraza De la prepa Y alguna razón Se sentía bien bonito Como me tronaba La espalda Gracias Te quiero mucho Isabelita Gracias a ti Precisa Se ganó Se ganó ¿Qué trae Andy? ¿Por qué? Feliz noche Diría un sigo en el trabajo No hombre Muchísimas gracias Tordo Chafle ni pegué Ni un como bien No te preocupes Loki Estoy mamado Sin hacer nada Bendita mi genética Eso es cierto Eso es cierto Eso creo que es de familia Padre no Creo que ya viene de la familia Pero bueno amigos Muchas gracias Por haberme acompañado Jesús Gracias por el Me asombra Solis gracias Por haber compartido Perdón Muchas muchas gracias De verdad Que tengan bonita noche Los quiero mucho Que descansen Bonita noche Para todos Descansa mi niña Ya te preparé algo aquí La hice yo para cenar Ahí te caigo Mi niña Me hace ilusión Porque nada más me eché un plátano Bonita noche A todos Descansen Gracias Alejandro Gracias Ferchis Gracias Kuchao Gracias Manuel Muchas gracias Wilito Loki Luis Ferchis Estuardo Muchas gracias a todos Gracias Isabelita Bonita noche amigo Nos vemos Mañanita Mañana va a ser El Resident Evil temprano Si es cierto Se me olvidaba Mañana Resident Evil temprano Para que me vean gritar Los quiero mucho Que tengan bonita noche Ahora si Vámonos Vámonos a dormir Buenas noches Kuchao Yo no le de estos vacunas Bonita noche Adiós Kukis Muchas gracias Bonita noche a todos Descansen Bye Chis Gracias a todos Por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas Sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito De basura Más cercano Gracias Vuelva pronto Mil besitos Con placer Que lindo Ya se fueron Ya por fin se fueron todos No hay nadie Que limpio Pero que bárbara Tengo las mejillas entumecidas No puedo sonreír así todo el tiempo Estoy exhausta Necesito reposo Puedo descansar Si porfa Gracias Vale No hay nadie Puedo descansar No hay nadie Soy No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie